Este es el curso Este es el curso virtual en producción y empresarización caprina. Como les decía, es un curso enfocado para producción de leche o carne con caprinos. Es un curso enfocado a que ustedes creen sus empresas desde cero. No necesitan ser ni sodotecnistas, ni veterinarios, ni siquiera haber tenido experiencia en la producción pecuaria o con las cabras, porque vamos a ir paso a paso aprendiendo cómo crear esta empresa. Ya ahorita les voy a hablar un poco más sobre mí, entonces aquí voy a empezar mi presentación. ¿Quiénes somos Circus? ¿Quiénes somos AgroKaizen? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros, bueno. Yo soy Mónica Andrea Cardoso Hernández, soy médico veterinario zootecnista, soy especialista en pedagogía y docencia universitaria, porque además de las cabras, mi segunda pasión, podríamos decirlo, es la educación, la enseñanza. Me especialicé en la parte de andragogía, que es la enseñanza a adultos, porque pues este tema de producción está enfocada a eso. Creo que presentar bien un tema no es lo mismo que enseñarlo bien. La parte pedagógica es una ciencia completamente aparte y respeto mucho todas las técnicas, conocimientos y ciencias que han desarrollado pues estas metodologías. Por eso me parecía importante al menos realizar una especialización en esta área para poderles compartir de la mejor forma todo lo que he aprendido y sigo aprendiendo durante todos estos años en torno a la caprinocultura. Soy también magíster en ciencias agropecuarias. Esta maestría tuve la oportunidad de hacerla en México, becada. Estuve desde 2013 primero haciendo una práctica profesional y luego hice la maestría. Ahí pues fue donde más profundicé esa parte técnica y científica en el conocimiento de las cabras y la nutrición de rumiantes que son en la parte ya veterinaria, como ese enfoque en el que me he centrado. Yo regresé a Colombia después de terminar mi maestría en 2016. Desde ahí he venido asesorando a diferentes productores y empresarios caprinos. En 2019 pues al ver esta necesidad de conocimiento, de enseñanza en el sector caprino, nace IRCUS. Y nace también con esta alianza tan importante con nuestra empresa aliada en este curso AgroKaizen. Las dos empresas ofrecemos este curso para que ustedes tengan una asesoría completa y paso a paso de la empresarización. En la metodología temática, de hecho es una metodología creada por AgroKaizen. Ya toda la parte técnica caprina es ofrecida por IRCUS. En 2020 también, pues debido a todo este tiempo en las cabras, en los caprinos, me postularon como representante de Colombia ante la Asociación Internacional de Cabras. Y desde ese entonces represento a mi país en esta asociación. IRCUS es una empresa que nace con un fundamento y es ayudar a los empresarios y emprendedores caprinos a crear sus proyectos, a tener empresas caprinas, cambiar como ese concepto que pues es parte de la pasión, pero de pronto es bueno que empecemos a ir un poco más allá, a dejar de sentirnos como que tengo unas cabritas o que soy un chivero o que soy un cabrero, sino a decir soy un empresario caprino, ¿sí? A llevarlo ya a este concepto para empezar desde esa labor nosotros mismos a darle el estatus que las cabras se merecen. Empresas que sean eficientes y que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas que están produciendo las cabras del entorno en donde están esas cabras y todo pues desde ahí mismo, desde esas cabras, desde esa caprino cultura que pues está tan desprestigiada en muchos lugares. Nuestra misión es demostrar que la producción de cabras es una alternativa productiva con muy alto potencial de crecimiento y desarrollo empresarial que puede llegar a impactar en el mejoramiento de la calidad de vida de un emprendedor o empresario caprino y de su comunidad. Esto de las cabras no es algo que se queda solo en esa granja, sino que personalmente la experiencia que he tenido con varias empresas caprinas acá en mi país es que es algo que se vuelve un virus. De por sí las cabras son adictivas, bueno, yo creo que quienes ya han compartido con cabras entienden de qué les estoy hablando. Después de que te relacionas o compartes con cabras, realmente es imposible no querer tener muchas, ¿sí? Entonces, pues eso es lo interesante de esta producción, lo llamativo y lo que hace que no solo se quede en el empresario, sino que se esparza como un virus a toda la comunidad. Mediante la implementación de sistemas de producción tecnificados y autosostenibles. Y tecnificados no estamos hablando de tener un equipo de ordeño o de tener máquinas, sino de aplicar técnicas, procesos que ayuden a que nuestra producción no sea ahí la granjita, sino que sea una empresa con procesos, con pasos fijos, seguros, que nos lleven a un camino que ya está orientado y direccionado. Listo nuestra visión. Esperamos en 2025 ser reconocidos como una empresa líder en el asesoramiento, apoyo y desarrollo de emprendedores, empresarios, agremaciones, asociaciones en el sector caprino de América Latina y el Caribe. Queremos ser la mejor opción para que puedan acelerar su crecimiento futuro. Por aquí, de hecho, nos está acompañando una federación de Curaçao con la que la empresa AgroKaizen hizo alianza. Nosotros estamos vinculados también dentro de esta alianza para empezar a apoyar a este país en el desarrollo de sus producciones agropecuarias. Dentro de estas, pues está vinculada la producción caprina. Un saludo para nuestros amigos de Curaçao. Nuestros valores, pasión por lo que hacemos, tal como le dice nuestro eslogan, nuestro lema, apasionados por las cabras, que como siempre les digo en las clases, realmente debería decir obsesionados por las cabras, pero lo dejamos más tranquilo apasionados. Trabajo en equipo con nuestros caprino emprendedores, compromiso con nuestra misión de apoyo y empoderamiento al sector caprino, integralidad en nuestros servicios y asesoramiento al sector, aprendizaje y mejora continua que nos permite siempre mantenernos actualizados para poderles ofrecer información y servicios de primera mano. Ya hasta ahí pues les voy a hablar de Agrocais en Ircus y Mónica. De aquí para allá empieza la clase y vamos a empezar pues hablando de las cabras, de la producción de cabras. Es importante saber que las cabras, después del perro, es uno de los primeros animales en producción, en ser domesticados, en tener ya ese contacto con nosotros los seres humanos. Bueno, pues hace más o menos 10.000 años empezó a darse su domesticación. Se cree que fue hacia la zona de la India donde empezó este proceso. Acá hay algunas esculturas de la antigua Mesopotamia, donde pues vemos ya desde hace mucho tiempo esa relación entre el ser humano, las cabras e incluso siempre les comento, esta parte me parece impresionante porque también su ramoneo, ¿no? Esa característica de pararse en sus dos patas, comer ramas y los humanos llevándoles ramas para alimentarse. Entonces desde todo este tiempo vienen las cabras. ¿Qué ventajas tienen las cabras sobre otras producciones? Y esto es parte del porqué de las cabras. ¿Por qué meterse a producir cabras y no producir otra cosa? Resulta que las cabras, a diferencia de otros rumiantes, tienen y manejan muy bien algo que es la postura bipedal. Se pueden parar en las dos patas de atrás con mucho equilibrio, mantenerse en pie en esas dos patas traseras y de esta manera alcanzar ramas, alcanzar alimentos que otros rumiantes pues no podrían alcanzar, ¿no? Además pues que esto también, ese equilibrio y esa fuerza que logran tener en el tren posterior, les ayuda mucho a tener equilibrio, tener fuerza también para andar en zonas donde vemos que pasan por bordes, por acantilados, estrepan árboles y no se caen por el gran equilibrio que tienen. Es una especie mucho más activa que otros rumiantes, es capaz de buscar activamente alimentos. Han hecho estudios donde revisan qué tanto camina la cabra, la vaca y la oveja y se han dado cuenta que las cabras pueden caminar muchos más kilómetros que estos otros rumiantes en búsqueda de alimento de muy buena calidad. Entonces por eso tiene una mayor actividad y no solo al caminar, sino también a la hora de seleccionar, buscar especies forrajeras que ya pueda consumir. Tiene una clara mayor preferencia por un mayor número de especies forrajeras. Esto pues vamos a irlo complementando aquí con ventajas que vienen más adelante. Pero es claro, ya se ha visto que las cabras por muchas razones anatómicas y fisiológicas que tienen en su aparato bucal y en su aparato digestivo pueden consumir más especies que otros rumiantes. Entonces, por ejemplo, eso es como cuando uno va al restaurante con amigos o con personas. Si uno no le cae mal nada, uno puede comer de todo lo que hace en el menú. Pero si un amigo de repente no tolera el gluten o no tolera la lactosa o no tolera algún tipo de alimento, ya de lo que hay en el menú, entonces habrá platillos que no pueda pedir porque le caen mal, no puede consumirlos. Algo así pasa con las cabras respecto a otras especies de rumiantes. Tienen ciertas adaptaciones que les han permitido consumir todo lo que hay en el menú o por lo menos gran parte de lo que tienen en el menú. Y esto les permite adaptarse más fácilmente a más entornos. Mucho más fácilmente a entornos difíciles como ya hemos visto o hemos visto tal vez en fotos o incluso lo hemos vivido. Cabras en desiertos donde nosotros miramos hacia el suelo y vemos arena, aire y ramas secas correr. Pero las cabras están ahí consumiendo plantas espinosas, cactáceas y un montón de cosas que pues ni sabemos cómo hacen, pero las consumen y uno mira la condición de estas cabras, ve animales de muy buena condición corporal, ve animales que están muy bien a nivel de salud, a nivel reproductivo, a pesar de estar en un entorno tan complicado. Sí, entonces eso tiene que ver mucho con esa mayor preferencia por un mayor número de especies forrajeras. Los caprinos comparados con ovinos y bovinos son esencialmente ramoneadores versus los otros dos que son esencialmente pastoreadores. Ya eso sí lo vemos más dentro del diplomado de nutrición, pero ahí les muestro la clasificación que hay de los rumiantes. Hay unos que son estrictamente ramoneadores, como por ejemplo las jirafas, solo comen ramas, también pues por eso están desarrollados su tema anatómico, su cuello, para que alcancen únicamente ramas. Muy rara vez pastorearán, tendrían que no haber ramas para poder hacerlo. Son esencialmente ramoneadores. Y hay otros animales que son esencialmente pastoreadores. Y la vaca sobre todo está muy hacia los pastoreadores, los bovinos. Los ovinos y los caprinos son intermedios, solo que los caprinos literal están en la mitad de toda esa escala. Tienen como, están en ese limbo en el que si hay mucho pasto, están adaptados para comer solo pasto. Pero si solo ramas, están adaptados para ir a comer solo ramas. Entonces, ese punto en el que ellos están les da una ventaja muy importante sobre los demás, porque los ovinos, aunque alcanzan a ser alimentadores intermedios, están mucho más, mucho más corridos hacia el tema de los pastoreadores. No sé si bien ramonean, ni los bovinos también ramonean, no es su actividad predilecta, no es para lo que están esencialmente adaptados. Y pues les cuesta un poco más en cuanto a la facilidad de acceder a este alimento y en cuanto a la digestión también de estos productos. Los caprinos pueden aprovechar pasturas, pero también se desempeñan nutricionalmente muy bien en bosques y matorrales. Entonces, viene con todas esas características que acabamos de ir nombrando, la postura bipedal, lo más activos que pueden llegar a ser a la hora de alimentarse, la facilidad que tienen de poder consumir un mayor número de especies forrajeras, su clasificación como pastoreadores, como rumiantes, perdón, intermedios. Eso, todo eso les permite poderse adaptar a un entorno o a otro sin ningún problema. Las cabras, los camellos y los asnos muestran hasta un 20% más de tolerancia a la deshidratación, pues son capaces de mantener constante el volumen plasmático y la circulación. Cuando un animal se deshidrata y entra en un shock hipovolémico por la deshidratación es porque este volumen plasmático, no sé si ustedes han visto cuando le sacan a uno muestras de sangre o cuando se le sacan a los animales muestras de sangre, cuando se sacan en el tubo que tiene una tapita roja o una tapita amarilla, la sangre se divide y queda abajo la parte roja como el coágulo y separado queda como un líquido. Ese líquido es el plasma de la sangre. Y pues es prácticamente en su mayoría agua, ¿sí? Su volumen en gran parte es agua. Cuando el animal se deshidrata, pues ese plasma, ese volumen de plasma se va reduciendo y la sangre se hace más espesa y es más difícil llevarla por el cuerpo y pues vienen un montón de cosas que van generando ese shock hipovolémico que yo creo que de pronto han llegado a escuchar. Entonces, es una de las formas en las que se puede dar. Entonces, el que la cabra esté junto a los camellos y a los asnos en esta capacidad de poder conservar su volumen plasmático le ayuda a tolerar la falta de consumo de agua. Ojo con algo muy importante que es lo que a veces se tiende a confundir incluso en las ovejas, he oído que se menciona, que no tienen esta misma capacidad que las cabras que dicen, no, ellas no necesitan agua. Las cabras y las ovejas no necesitan agua y no es así. Lo ideal es que tengan agua siempre disponible para que puedan consumirla y no tengan que recurrir a este medio de adaptación en donde les toca hacer cambios metabólicos para conservar la mayor cantidad de agua posible en el cuerpo mientras llegan a una nueva fuente de agua. Por eso es que las cabras y los camellos, que tal vez sean los que más relacionemos o tengamos relacionados, son capaces de vivir en el desierto y vivir sin mostrar de pronto tanto estrés o tanto impacto por la falta de agua que pueda haber en estas zonas desérticas o áridas y semiáridas que hay en muchos de nuestros países. Casi siempre tenemos alguna zona árida o semiárida y nos damos cuenta que, pues por lo menos aquí en nuestros países es más común ver que ahí es donde están las cabras o gran parte de las cabras que se producen en nuestros países se encuentran en esas zonas áridas y semiáridas y es parte, en parte por eso, por esa gran adaptación que tienen. Un estudio que hicieron en el 78 cuando se podían hacer estudios así como estrictos que comprometían un poco el tema de bienestar animal hoy en día es más delicado hacer este tipo de estudios nos muestran que después de cuatro días de privación absoluta de agua las cabras perdieron a razón de 1.5% por día de su peso corporal entonces cada día, cuando las fueron pesando después de cada día sin agua, iban perdiendo 1.5% de su peso corporal versus ganado bovino que perdía 8% por día de su peso corporal ovejas del 4 al 5% por día de su peso corporal y los camellos que son los otros que están muy adaptados apenas el 1% por día entonces vean que las cabras y los camellos perdían muy poco peso y recuerden que nosotros, los seres vivos, en gran parte estamos compuestos por agua prácticamente del 70 al 80% de nuestro cuerpo es agua y que las cabras tengan esa capacidad de conservar el agua cuando tienen esta dificultad de no tener una fuente de agua cerca después de cuatro días, estamos hablando acá pues nos ayuda a que sea capaz de tolerar ese tipo de entornos las cabras y los camellos tienen un mecanismo eficiente para conservar el agua a través de la resistencia y la deshidratación y la reducción de la pérdida de agua en las heces y en la orina entonces pues, los dos lugares por donde más estamos haciendo nuestro recambio hídrico, digámoslo de esa manera es a través de las heces y la orina en las heces y en la orina sale gran parte del agua que consumimos la otra pues es la que retenemos las cabras y los camellos logran adaptarse a través de ese mecanismo cuando no hay buena cantidad de agua en el entorno retienen el agua haciendo una orina más concentrada y unas heces más deshidratadas para que no se pierda tanta agua y poder retener la mayor cantidad posible mientras consiguen nuevamente agua de bebida listo, entonces esto nos permite ver que tenemos grandes ventajas ventajas con las cabras si tenemos bosques o selvas bajas los animales tienen que comer tienen un entorno donde pueden comer aunque no haya una gran cantidad de pasto se van a poder adaptar si estamos en desiertos, en zonas áridas y semiáridas donde nuevamente la cantidad de pasto de gramínea se va a ver comprometida nuestras cabras van a encontrar opciones para alimentarse y tienen además un mecanismo adaptado para poder mantenerse estables en plasmático estable mientras consiguen agua nuevamente entonces nuestras cabras con estas dos diapositivas apenas que llevamos de sus ventajas nos permiten tener una gran variedad de entornos donde podemos desarrollar la caprinocultura no estamos hablando de únicamente sistemas estabulados con concentrados y las mejores atenciones estamos hablando de entornos muy extensivos hasta entornos muy intensivos ahí vamos a poder adaptar a nuestras cabras con forrajes y forrajes de peor calidad incluyendo ramonero y forrajes de árboles la evidencia actual sugiere que las cabras son más eficientes que las ovejas en su utilización entonces tienen metabólicamente herramientas para poder aprovechar mucho mejor los tipos de forrajes que no son los más ideales las cabras ah bueno y algo muy importante con esto no estamos hablando de utilizarlos necesariamente a nivel digestivo yo no estoy hablando de la digestibilidad estamos hablando de que está el recurso ahí y las cabras tienen algo que ya ahorita vamos a profundizar en ello también tienen algo muy interesante y es que saben elegir muy bien qué comer yo creo que si han visto o han tenido la oportunidad de observar detalladamente a una cabra ramoneando comiendo de ramas sobre todo se ve ahí o enredaderas o forrajes así bien variados la cabra es capaz de llegar y agarrar la hojita de la planta que se quiere comer o la florecita o el fruto o esa parte específica que ella vio que es la que nutricionalmente tiene mayor calidad a eso se refiere con una eficiente utilización cuando un animal como el bovino por ejemplo que tiene una forma de comer diferente llega y saca su lengua enrolla con la lengua el forraje y junto con la lengua y los labios a prensa y ala para poder agarrar el bocado de alimento cuando el hace eso no tiene capacidad de selección con la lengua lo que enredó agarró y se comió sea de buena calidad o de mala calidad ¿sí? en cambio con las cabras por la anatomía que tienen sus labios por lo delgada que es su boca al final casi que podemos ver que con sus labios forman finos dedos que les permiten comer entre las espinas sin lastimarse y sacar esa hoja entre las espinas y comerse ese forraje que posiblemente tiene mejor calidad que otro que puede estar sin esas espinas y que pues las ovejas al no tener esa misma anatomía en su boca pues no son capaces de consumir tan eficientemente entonces a eso nos referimos con una utilización eficiente no solo hablando de la parte digestiva estamos hablando también y muy puntualmente de cómo aprovechan el material forrajero que tienen disponible en el entorno las cabras parecen ser más tolerantes a los taninos el que hayan ramoneado durante más tiempo el que hayan estado enfrentadas durante muchos más años a forrajes que contienen taninos y otros compuestos secundarios han hecho que las cabras tengan cierta tolerancia en la salida de las cabras hay dos sustancias proteicas que son las musinas y las prolinas resulta que los taninos son un compuesto que tienen las plantas que tienen mucha afinidad por las proteínas si estos taninos están libres y el animal está consumiendo alimento el tanino se va a fijar a toda la proteína y le va a disminuir la cantidad de proteína pues al alimento entonces la cabra desarrolló la producción de estas dos proteínas en la saliva para engañar a los taninos entonces esas proteínas de la saliva se unen a los taninos los bloquean y les permiten a las cabras poder aprovechar toda o más cantidad de la proteína de la dieta que otras especies ¿listo? entonces eso es una adaptación muy interesante que tienen nuestras cabras y que las hacen también poder aprovechar recursos tan complicados o complejos como de pronto vemos a veces en selvas donde otros rumiantes como las vacas como las ovejas pues de pronto no pueden sacar el mismo provecho esto es otra adaptación fisiológica que tienen ya las cabras las cabras parecen utilizar varios recursos alimenticios mucho más eficientemente que las ovejas los bovinos y los bufalinos con un umbral más alto de tolerancia para los taninos entonces si veníamos hablando ahora de la parte de desiertos con la deshidratación la postura bipuedal toda esta parte aquí podemos hablar de entornos como las selvas bajas caducifolias como entornos de paisajes naturales o potreros naturales que acá en Colombia decimos en malesados que tienen una gran cantidad de enredaderas árboles y cosas que pues uno mete a veces ovejas y vacas y no ve que aprovechen con tanta eficiencia en cambio las cabras pues gracias a estas adaptaciones pueden aprovechar todos esos forrajes que en muchas ocasiones tienen unas altas cargas de taninos y otros compuestos que pues ovejas y vacas no van a poder aprovechar igual además que pues generalmente con el equilibrio que les había comentado ahora lo que vemos de este tipo de vegetación es que generalmente está hacia las montañas entonces es otro punto a favor de las cabras pues gracias al equilibrio que tienen que han desarrollado a su fortaleza en el tren posterior por pararse en esas dos patas son capaces de poder andar con mayor facilidad en estos entornos sin rodarse y poder consumir con mayor eficiencia en ese entorno los alimentos adaptaciones anatómicas también muy importantes una lengua larga móvil unos labios muy flexibles que es lo que les decía yo ahora que casi que vemos que con los labios agarran la hojita que quieren y se la llevan sin ningún inconveniente sin ninguna dificultad una secreción de saliva aumentada donde ya comentábamos ahora viene la musina y la prolina amplia superficie de absorción en el epitelio ruminal esto es bien importante porque las cabras tienen un patrón de selección que hacen les hacen elegir los recursos forrajeros y no forrajeros con más proteína menos fibra y mayor contenido de materia seca esto hace que por ejemplo cuando nosotros en el comedero les picamos pasto y encima les ponemos concentrado y ojalá sean pellets se coman primero todos los pellets porque eso es lo que tiene más proteína más materia seca y menos fibra al hacer esto tanto con el concentrado como con los forrajes con los forrajes también seleccionan lo que tiene más proteína más materia seca y menos fibra al hacer esto corren un riesgo y es el de sufrir un accidente por acidosis ¿sí? ¿por qué? porque ese tipo de alimento que tiene más proteína más materia seca y menos fibra se aprovecha o se digiere más rápido ¿sí? esto genera pues más gases esa proteína también en exceso pues nos genera más sustancias que hacen que el animal entre en riesgo de tener una acidosis las cabras tienen una adaptación por ese tipo de selección que ellas tienen ellas tienen un epitelio ruminal con una superficie de absorción más amplia resulta que muchos de esos ácidos grasos o esas sustancias que nos pueden generar la acidosis como el amoníaco están siendo absorbidas en el rumen en el mismo rumen ahí entre el alimento se fermenta y esa producción de la fermentación muchos de esos productos se absorben por la pared del rumen entonces a comparación de otros rumiantes por ejemplo si la oveja y la vaca tienen un 50% de superficie de absorción la cabra tiene un 60 un 70 tiene un área de absorción mucho más grande que le permite sacar rápidamente de ahí esas sustancias esos ácidos o esas sustancias que nos van a generar acidosis para que de esta manera la cabra pueda seguir comiendo como come sin correr el riesgo de caer rápidamente en este proceso ¿listo? entonces es una adaptación por el tipo de selección la cavidad retículo ruminal es más pequeña y lo que hace que también de cierta manera ayude a que no se dé esta acidosis porque la tasa de pasaje del alimento es más rápido entonces si normalmente en una hora no sé pasa un litro de contenido ruminal en las otras especies en una hora en la cabra puede pasar litro y medio de contenido ruminal ¿sí? es un ejemplo aquí como para que me entiendan cuando sucede esto pues se está intercambiando más rápido el contenido del rumen y se disminuye con esto el tiempo de digestión se disminuye el riesgo también de padecer otros problemas de salud digestiva y se aumenta el consumo por eso es que normalmente cuando nosotros vamos a hablar de consumo general de la cabra versus otros tipos de rumiantes vamos a ver que los porcentajes son mayores mientras un ovino en mantenimiento puede llegar a consumir hasta un 4% de su peso vivo en materia seca una cabra puede consumir prácticamente del 5% casi al 6% de su peso vivo en materia seca entonces tiene un mayor consumo de alimento las vacas igual por ahí un 3.5% 4% máximo para su producción incluso ya no el mantenimiento sino para su producción y las cabras solo para el mantenimiento hasta un 5% casi un 6% ya para producción pueden requerir más consumo de materia seca listo entonces cuando hablamos de consumo de acuerdo al porcentaje del peso vivo las cabras consumen más porque tienen una mayor tasa de pasaje lo que hace que haya un menor tiempo de ocupación del alimento en el sistema digestivo y hace que se vacíe más rápido para que haya un mayor consumo esto también es lo que hace que las cabras sean muy selectivas a la hora de buscar su alimento como tienen un espacio más pequeño para guardar comida necesitan comida de muy buena calidad para que salga rápido y poder consumir más la vaca tiene un estómago mucho más grande un rumen más grande por eso ella pues come lo que caiga enrolla y con la lengua y come lo que caiga y digiere selectivamente ya allá adentro las bacterias dicen esto me sirve esto no la cabra hace al contrario selecciona muy bien lo que va a comer y digiere prácticamente todo lo que ingresó ¿por qué? porque tiene un espacio retículo ruminal más pequeño el aparato digestivo tiene un alongamiento considerable para poder aprovechar los alimentos más fibrosos entonces pues esas son algunas de las cosas ya tanto en el curso como en el diplomado hablamos a más profundidad de todos estos temas me apasiona la nutrición me encanta entonces ahí hablamos muchísimo más acerca de estas características esos son como les decía algunos tips para que sepamos por qué las cabras son diferentes y mucho más ventajosas que otras producciones no es porque a mí me obsesionen las cabras es porque como ustedes se dan cuenta científicamente se ha comprobado que son muy ventajosas en cuanto a sus productos pues también tenemos leche y carne y subproductos de estos con muy alto valor nutricional ¿sí? y muchas veces nosotros desconocemos las características nutricionales de esos productos y por eso no somos capaces de defenderlos son tan buenos que han hecho estudios por ejemplo a nivel de niños han hecho estudios en algunos países con un solo vaso de leche al día con niños con problemas nutricionales de escasos recursos un solo vaso de leche de cabra al día ha logrado mejorar de forma considerable con diferencias estadísticas significativas el estado nutricional de ese niño incluso sacándolo de la desnutrición ¿sí? entonces pues imagínense todo el poder que tiene un vaso de leche de cabra no solo eso también hoy en día tal vez por el largo tiempo que hemos tenido contacto con la leche de vaca son más los niños y niñas que nacen con problemas de intolerancia a la proteína de la leche de la vaca perdón las caseínas hay dos tipos de caseínas hay una de ellas que genera muchas alergias a los niños tanto así que pues no pueden llegar a consumir leche de vaca resulta que la leche de cabra tiene la relación de estas dos caseínas invertidas la que está alta en la vaca en la cabra está bajito está bajita ¿qué hace esto? pues que esta leche de cabra no genere la alergia que genera la leche de vaca en los niños entonces niños que tienen alergias fuertes a las proteínas de la leche de la vaca con la leche de cabra no tienen problema personas con intolerancia a la leche no a la lactosa porque la leche de cabra trae lactosa trae un poco menos de lactosa pero trae lactosa ¿listo? entonces muy importante que lo tengamos en cuenta porque no es que no traiga lactosa ¿listo? ¿qué más tenemos aquí? bueno la parte digestiva viene con un tema graso bien importante ¿qué es lo que pasa? general generalmente pensamos que nosotros a nosotros nos cae mal la leche de vaca porque somos intolerantes a la lactosa o comercialmente eso es lo que nos han vendido ¿no? nos venden leche deslactosada porque supuestamente de ahí viene el problema pero lo que sucede es que la leche de vaca tiene aglutinina que es una molécula que junta a las moléculas pequeñas de grasa formando moléculas de grasa muy grandes entonces cuando tomamos leche de vaca tenemos que hacer un buen trabajo digestivo que a veces requiere un buen tiempo de procesamiento para poder partir esa molécula de grasa y poder generar la digestión de la misma ¿sí? eso es lo que realmente hace que sintamos pesadez a la hora de consumir la leche ¡ay! me cayó pesada la leche me inflé se me infló el estómago me inflamé soy intolerante a la leche de vaca es lo que generalmente se debería decir pero lo que comúnmente decimos es soy intolerante a la lactosa o no yo no tolero la lactosa si fuera así realmente el cuadro de tomar cualquier producto con lactosa sería muy fuerte y comprometería realmente hasta de forma peligrosa la salud entonces no es que seamos intolerantes sino que ya digestivamente perdemos esa capacidad pues de aprovechar los recursos de hecho la leche deslactosada no es que le saquen la lactosa sino que le ponen lactasa para que se parta la molécula sigue teniendo galactosa y glucosa ¿qué pasa con la leche de cabra? la leche de cabra no tiene aglutinina entonces las moléculas grasas están sueltas y es muy fácil digerirlas y muy fácil aprovecharlas ¿sí? es muy sencillo poder hacer ese proceso digestivo con la leche de cabra tanto es así que de hecho se han estudiado productos cosméticos y hay moléculas de grasa que son tan pequeñas de una cadena tan corta que pueden llegar a tener absorción por la piel esos productos cosméticos cremas champús todo lo que usan con leche de cabra puede llegar realmente a tener un beneficio a nivel cosmético importante entonces a ese nivel las moléculas son pequeñas y es muy fácil su digestión por eso siempre retamos mucho los que estamos en este encuentro las cabras tomes un vaso de leche de cabra y dígame cómo se sintió y la gente nota la mejoría inmediatamente ay no me cayó mal no me sentó mal esa leche es muy suavecita entonces pues ahí es donde está la diferencia entonces problemas problemas gastrointestinales es espectacular personas de la tercera edad también cuando estamos envejeciendo generalmente ya no consumimos o incluso ya no nos atrae alimentos de ahí la importancia también a buscar alimentos que tengan de forma más concentrada los nutrientes que necesitamos la leche de cabra a nivel de vitaminas minerales que son muy importantes en esta etapa de nuestras vidas pues tiene unas concentraciones muy altas de estas sustancias además de tener pues buena proteína buena grasa de fácil digestión y algo de azúcares de carbohidratos lactosa que nos permite a través de un vaso suplementar la alimentación de las personas de la tercera edad con algo de muy buena calidad muy a pesar de eso la cabra sigue teniendo pues una mala fama un bajo un bajo estatus muchas veces asociado también a estos productos pero no porque sean malos aquí ya les acabo de hablar de forma muy general de varias de las ventajas sino porque se han generado malas manipulaciones de los alimentos al manipularlos mal pues obviamente si hay una brucelosis si hay contaminación de la leche el sabor va a ser desagradable posiblemente nos cause enfermedad nos cause problemas digestivos y va a ser que nuestra producción se desprestigie nuestros productos que tienen incluso propiedades nutracéuticas pierdan valor entonces desde nosotros tienen que empezar esa empresarización y tienen que empezar con lo más sencillo y básico que es poder obtener un producto final de muy buena calidad a través de procesos ¿listo? ¿qué más tenemos de importante? el cambio climático o más bien crisis climática que ya estamos viviendo está afectando de forma directa e indirecta todos los sistemas de producción animal y agrícola si toda la parte pecuaria y agrícola se está afectando hay mucha variación en la producción de forrajes cada vez es más marcada la temporada de sequías la temporada de lluvias inundaciones más fuertes tormentas más fuertes que hacen que nuestros forrajes nuestros cultivos se dañen con más facilidad entonces estamos cada vez teniendo escenarios más críticos ante esto sobreviven pues no solamente las cabras sino plantas que pueden tener un menor valor nutricional plantas que tienen más productos tóxicos o de mal sabor plantas con muchos compuestos secundarios como los aninos que les comentaba ahora plantas con espinas ambientes muy adversos y también dificultades importantes a nivel político social y cultural aún con todas estas situaciones las cabras se encuentran en abundancia en estos lugares un ejemplo de estos son África Asia que son lugares donde a nivel de producción forrajera a nivel de variedad de forrajes tenemos plantas con estas características y a nivel cultural social y político pues hay crisis por muchas de estas zonas entre los rumiantes domésticos la cabra es la especie más adaptada al estrés térmico esto fue un estudio que salió en 2015 de un metanálisis de varios estudios y literalmente lo mencionaban así ella es la más adaptada al estrés térmico en condiciones de altas temperaturas donde la mayoría de especies no se pueden adaptar en términos de producir reproducir y resistir enfermedades la cabra es la que tiene mayor potencial entonces por eso tiene un papel muy importante en escenarios donde esa crisis climática está afectando más severamente a las producciones agropecuarias entornos como estos usados y en áfrica como les comentaba miren esos animales su condición los saludables que se ven a pesar de que no vemos un solo una sola gramínea solo arbustos incluso árboles pero algunos hasta secos ¿sí? y miren la condición y la apariencia de estos animales esto es en México igual miren estos animales activos buscando su alimento en un entorno donde prácticamente solo hay arbustos piedras y arena aquí en Colombia cañón del chica mocha miren también esas cabras saludables ahí cogieron a una en el baño en la foto pero igual el entorno es el mismo además de ser montañoso porque es un cañón hay muy poco forraje como gramínea que es el forraje que nosotros comúnmente estamos enseñados a ver y aún así son animales que están en muy buena condición y activamente buscan su alimento más del 90% de las cabras están en los dos continentes con mayor población humana que son África y Asia siendo probable que más personas en el mundo hayan tomado leche de cabra que leche de cualquier otro mamífero entonces ahí es donde más cabras hay estamos hablando del 90% del inventario mundial de cabras y además de eso de los dos continentes es donde más personas hay ahí es donde más cabras hay entonces pues hay muchas probabilidades de que este producto haya sido consumido y sea consumido por más personas en el mundo que incluso la leche de vaca o de búfala o de oveja la tenencia de cabras está principalmente en pequeños productores por eso hay que recalcar ese papel tan importante que tiene la cabra en la nutrición humana porque pues estas cabras permiten que las personas tengan alimentos de alta calidad en unas condiciones ambientales muy adversas hay zonas de áfrica donde lo único que se pueden producir son cabras lo único que garantiza seguridad alimentaria tener algún tipo de fuente de proteína son las cabras hay un interés creciente en la producción y consumo de productos elaborados con la leche de cabra y algo muy importante que no podemos dejar pasar porque es algo que está creciendo en todos nuestros países y es ese catalogar a la leche de cabra como un alimento gourmet entonces sus quesos sus yogures los dulces todo lo que se produce bien a nivel empresarial en esa producción es calificado como gourmet y recibe altos precios ¿sí? les recomiendo mucho en el canal de YouTube de Irkus hay un video de un workshop que es parte de lo que hacemos con los egresados de los cursos es un evento privado que hacemos con ellos en ese workshop que se llama ¿qué me dio? ¿qué me dio? y ¿qué me quitó la cabra de Daniel Mancione? en ese workshop él nos muestra toda su experiencia y su trayectoria en las cabras y cómo pues pasó de su pasión a tener una marca que se llama Caprino en Uruguay tiene unos productos espectaculares los vemos ahí en la presentación en fotos y nos cuenta todo ese proceso de cómo hoy en día él hace parte de las góndolas de los supermercados en su país con sus productos de cabra como alimentos gourmet de muy alta calidad qué estrategias utilizó y todo entonces les recomiendo mucho para que profundicen en esta parte ese workshop de qué me dio y en qué me quitó la cabra el uso de la leche de cabra y sus derivados por personas y niños que padecen deficiencias nutricionales alergias a la leche de vaca y dolencias gastrointestinales vienen en aumento y este es otro rubro que también no podemos dejar de aprovechar aquí y yo creo que en todas las empresas porque ni siquiera va a decir en todas las producciones sino en todas las empresas las alianzas son muy importantes vean Agrocaisen se alió con IRCUS para poder ofrecer este curso son alianzas que hacemos la metodología de ellos con mi conocimiento se crea este curso lo mismo hacemos con todo si trabajamos unidos si trabajamos entre todos podemos hacer mejores cosas en la parte médica si nosotros empezamos a buscar cómo asociarnos con pediatras con médicos digestivos con médicos gerontólogos podemos llegar a ofrecer directamente con ellos o que ellos recomienden también nuestros productos como complemento de los tratamientos no como medicina porque no podemos decir que es medicina pero sí que puedan aprovechar las ventajas que les he hablado y que están documentadas que tiene la leche de cabra para poder mejorar la salud de sus pacientes y aquí de una vez les voy adelantando yo creo que del 100% de los caprinocultores que conozco por ahí un 30 o 40% empezó por algún familiar que estaba enfermo y algún médico le recomendó que tomara leche de cabra como era tan difícil de conseguir se metieron a producirla y hoy en día tienen sus cabras entonces ojo con eso porque tenemos a través de esa alianza con la medicina un camino importante que podríamos aprovechar ¿por qué las cabras? aquí viene otra parte bien interesante de esta clase en donde contestamos ya no a nivel de características y ventajas sino ya a nivel un poco más técnico vamos a hablar de cuatro rubros uno es la alimentación otro es la adaptación otro es el mercado y el otro la parte de instalaciones y vamos a comparar caprinos ovinos bovinos y aves y cerdos los bovinos son especies mayores especies grandes caprinos ovinos aves y cerdos son especies menores más pequeños ¿listo? caprinos ovinos y bovinos son rumiantes aves y cerdos son no rumiantes o como antes se decía monogástricos entonces caprinos a nivel de alimentación ya ahorita yo creo que con esta primera parte quedó claro que tienen una extremadamente amplia variedad de forrajes que pueden consumir además de eso ramonean y pastorean perfectamente bien entonces pues creería que si ustedes están de acuerdo conmigo comparados con ovinos y bovinos que también son rumiantes que también comen forrajes pues tienen una mayor ventaja ¿sí? ovinos y bovinos no están mal porque el forraje no va a dejar de ser una opción económica comparada con alimentos balanceados y concentrados que solo son los que consumen en su mayoría en la dieta aves y cerdos entonces pues aquí el tema económico del costo de estos alimentos pues recae fuertemente en la productividad y rentabilidad de este negocio han hecho pues diferentes ensayos con pastoreo con alternativas de alimentación y por ahí un 30 un 40% bien manejado se puede reemplazar en aves y cerdos pero el otro 60 70% viene de estos alimentos balanceados que hoy en día a cuenta de la guerra de Rusia a cuenta del coronavirus pues están cada vez más costosos esos alimentos entonces es algo muy desventajoso y volviendo pues aquí al tema de los rumiantes pues ovinos y bovinos aunque también comen forrajes no pueden comer una alta variedad es decir por ejemplo en entornos como los desiertos las selvas que mencionábamos ovinos y bovinos pues no van a poder consumir tan eficientemente como las cabras entonces por eso las cabras respecto a estos dos tienen más ventaja entonces les voy a poner una palomita más pequeña que la de las cabras porque no deja de ser pues ventajoso que podamos abarcar un 60 un 70 un 80% de la dieta con forrajes porque va a ser mucho más económico más aún si los puedo producir directamente en mi finca adaptación las cabras gracias a la forma en la que comen a su resistencia a la deshidratación a su adaptación a nivel anatómico y fisiológico a la hora de alimentarse pueden sobrevivir a una amplia variedad de ambientes y resisten especialmente una condición que mencionábamos ahora que es tolerancia al estrés térmico y esto generalmente se da cuando hay altas temperaturas cuando está haciendo mucho calor generalmente ante esta situación cuando hablamos de aves y cerdos debemos cuidar ciertas características de temperatura y ciertas características de humedad si esas características de temperatura y humedad no están bien estas dos especies pues pueden incluso morir entran a una franja donde corren el riesgo de morir entonces pues tiene una desventaja porque en ese sentido las instalaciones deben adaptarse con ventiladores nebulizadores aclimatadores que les proporcionen menos humedad y menos temperatura para que puedan tener buena producción y buena salud ¿listo? en cuanto a ovinos y bovinos también se pueden adaptar a varias condiciones en el calor en el frío sin embargo en temperaturas tan extremas como las del desierto yo he tenido la oportunidad de ver como las cabras en zonas muy cálidas demasiado cálidas ellas están activas consumiendo alimento y las ovejas están escondidas por allá sobre la cerca buscando sombra mientras vuelve a bajar la temperatura entonces en cuanto a las cabras vuelvo y señalo con un doble una doble palomita un doble chulo decimos aquí en Colombia un doble aprobado que son las más adaptadas a varios entornos una oveja o un bovino se puede deshidratar mucho más rápidamente en un desierto que una cabra entonces tienen una mayor adaptación a una gran variedad de ambientes sin embargo respecto a aves y cerdos ovejas y bovinos pues también tienen más ventaja y más adaptación entonces también su palomita pequeña y aves y cerdos sigue teniendo una desventaja en términos de esos costos a nivel de alimentación y ahora esos costos o adaptaciones que tal vez tengamos que hacer a nivel de instalaciones si no tenemos una temperatura y una humedad adecuadas a nivel de mercado aquí los bovinos vamos a ponerles doble paloma igual aves y cerdos en todos nuestros países aquí en América Latina y el Caribe tenemos ya un mercado asegurado la gente está acostumbrada a comer carne bovina a tomar leche bovina a comer pollo a comer huevo a comer cerdo pero caprinos y ovinos no o no tan frecuentemente de hecho en muchos supermercados o tiendas o lugares donde se venden los productos cárnicos en nuestros países no conseguimos carne de cabra no conseguimos carne de cordero no conseguimos leche ni yogur ni quesos de cabras y si los llegamos a conseguir ni siquiera son de nuestro país sino que los traen de España de Francia de Italia de algún otro país pero no son los que producen nuestros productores aquí sí en ovinos y en caprinos tenemos que decir que la parte de mercado es la parte desventajosa porque no está asegurado o sea si ustedes producen ovejas y cabras y están esperando que llegue alguien a comprarles directamente a la finca toda su producción lo más seguro es que no va a suceder ¿sí? aquí tenemos que aumentar esfuerzos perdón tenemos que aumentar esfuerzos a nivel de transformación que generalmente no lo hacen los que producen vacas no lo hacen los que producen aves ni huevos ni cerdo tenemos que aumentar esfuerzos en comercialización que es otro rubro que tampoco lo hacen los que producen vacas los que producen aves los que producen cerdos simplemente se dedican a producir los bovinos las aves y los cerdos producen o su lecho o su carne o sus huevos y listo pare de contar a nosotros con caprinos y con ovinos generalmente nos toca producir luego de que producimos nos toca transformar y además de transformar nos toca comercializar entonces si el nivel de mercado si yo quiero lograr una estabilidad tengo que entrar a hacer toda la cadena todos los eslabones de la cadena casi que los tengo que hacer yo como productor tengo que encargarme de la producción de la transformación y de la comercialización es la única forma en la que logro estabilizar algo a nivel de comercio hay casos muy particulares donde de pronto tienen una comunidad extranjera o tienen algún tipo de alianza por ejemplo con comedores infantiles o lo que sea y ya tienen una comercialización asegurada de su producto generalmente en este tipo de convenios donde se asegura la comercialización hay que ofrecer un porcentaje de comisión o el valor por el que pagan el producto es menor porque lo están comprando pues al por mayor y no siempre pues deja las ganancias adecuadas y es precisamente la desventaja de que ya haya un mercado y que ya haya unos intermediarios que deciden a qué precio es el producto entonces es lo que le pasa a los productores de leche de vaca de carne bovina de huevos de cerdos de pollos que viene el intermediario y les dice yo voy a comprarle el huevo a un peso no pero es que eso no me da ni para pagar la producción no me importa está a un peso lo toma o lo deja entonces muchos de esos productores tienen que entrar en estas dinámicas injustas del mercado donde el intermediario va y compra en un precio injusto y revende en un precio más costoso entonces pues esa es una ventaja que ya haya comercialización pero una gran desventaja que muchas veces esa comercialización no permita que el productor cubra siquiera sus gastos acá hay épocas en donde están las lechadas que la gente incluso bota la leche porque no da ni para pagar el ordeñador entonces ordenan y consumen lo que pueden y el resto lo desechan porque ni siquiera vale la pena entrar en el proceso de prender un congelador refrigerarle y demás entonces bien importante tener en cuenta eso si nosotros entramos y trabajamos fuertemente en esta parte de mercado y hacemos toda la cadena como he vivido la experiencia con varios productores de aquí de Colombia y de otros países créanme que aunque requiere un esfuerzo adicional y un esfuerzo importante porque es entrar a hacer dos cosas más es recompensado en el sentido de que ustedes mismos pueden ponerle precio a su producto entonces aquí en Colombia la leche de cabra cuesta hasta 10 veces más lo que vale la leche de vaca aquí los quesos también pues cuestan mucho más de hecho se venden es por gramo no por libra ni por kilo como hacen con el de vaca entonces es algo que podemos aprovechar y estos procesos de transformación agregan un valor valga la redundancia un valor agregado que hacen que el producto pues pueda dejar un mayor margen de ganancia ¿listo? entonces si bien es una desventaja podemos ver de qué manera le sacamos provecho como pues lo he evidenciado con otros productores y por eso les puedo decir que aunque ha sido el talón de Aquiles de la producción han sabido sacarle provecho han generado agroturismo como una de las medidas para poder tener un comercio en sus propias granjas no solo de los productos sino de todos los servicios que pueden generar pues a través de las cabras que yo creo que eso es otra cosa que no tengo que especificar mucho para quienes ya han convivido han tenido experiencias con cabras ellas son demasiado sociales uno entra a un corral donde hay cabras y ellas en vez de huir esconderse mirar con miedo se arriman se comen la ropa te muerden los zapatos se desamarran los cordones del zapato en fin hacen un montón de cosas que permiten que se dé esa interacción y que sean una especie con mucho potencial para el turismo versus por ejemplo los bovinos y los ovinos suelen ser más nerviosos cuando entra alguien se van a una esquina son más gregarios miran con miedo porque de pronto sienten que los van a inyectar o les van a hacer algo y quedan como con ese miedo las cabras son menos así son mucho más sociables aunque las inyectes aunque hagas tratamiento lo que sea les encanta rascarse con la ropa morderla en fin interactuar mucho área de manejo instalaciones aquí pues hay que decir que básicamente lo que son caprinos bovinos a veces y cerdos tienen menor área o necesitan menor área porque son especies menores ocupan menos espacio incluso a nivel de estabilación se pueden tener en muy poca área hay un ejemplo acá con las cabras y esa prisco villacabras o granja villacabras los invito a que lo sigan yo he venido trabajando con ellos desde 2017 y tienen actualmente un sistema de producción ejemplar espectacular los invito a que lo sigan en redes sociales y aprendan también de todo lo que ellos constantemente están subiendo a sus redes y están mostrando de todo lo que hacen ellos están en menos de mil metros metros cuadrados y han llegado a tener hasta 150 animales en esa área menos de mil metros cuadrados es un área muy pequeña donde tienen pues un sistema obviamente 100% estabilado por las condiciones del tamaño que tienen o el espacio que tienen para producir y aún así pues son rentables son una familia de 5 personas que vive únicamente de lo que dan las cabras en esa área entonces lo mismo nos puede pasar con aves con cerdos con ovinos en muy poca área podemos tener varios animales a diferencia de los bovinos que requieren un poco más de espacio las instalaciones el manejo de hecho requiere unas instalaciones especiales para poder trabajar con ovejas con cabras con cerdos con aves las instalaciones incluso las de manejo son mucho más sencillas o incluso a veces hasta se obvian porque pues con alguien que sostenga al animal se pueden hacer muchas cosas entonces pues se requiere menos en cuanto al tema de pastoreo pues ya si vamos a implementar pastoreo podemos requerir más para todos los que son rumiantes respecto a aves y cerdos que como se manejan con alimentos balanceados están generalmente en áreas más pequeñas pero aquí pues el que más desventaja tiene es el bovino por su tamaño entonces aquí hay más porque es de las cabras como se dan cuenta prácticamente todo es muy bueno lo único es el tema comercial que pues es importante que sepamos que no está hecho y que hay que trabajar fuertemente en hacerlo ahora hablando a nivel productivo donde tenemos una vaca aproximadamente podemos tener entre 6 a 8 cabras promedio de 7 cabras ¿cuáles son esos parámetros productivos generales de una cabra regular no estamos hablando de una cabra supremamente excelente un parto al año tres partos en dos años para carne uno al año para leche 1.5 litros de leche al día aproximadamente en promedio perdón 1.5 cabritos por parto lactancias entre los 270 a 305 días dependiendo de la cabra ganancias de peso diarias entre 100 a 200 gramos también dependiendo del tipo de animal cárnico donde yo tengo esa vaca puedo generar 6.000 litros de leche por lactancia y una cría eso hablando de una vaca pues aquí en Colombia una vaca buena en general en la mayoría de las regiones pues una vaca de 20 litros hay regiones más especializadas como la sabana con diboyacencia donde pues esto no sería una vaca muy buena pero en general en casi todo el país podríamos decir que es una vaca pues aceptable 20 litros promedio por día 300 días de lactancia en ese mismo lugar donde solo puedo tener una vaca como les decía ahora puedo tener 7 cabras las cuales me pueden generar 3.202 litros de leche por lactancia y 10 crías entonces veamos aquí el tema de crecimiento rápido que nos da también este tipo de producción vamos a hacer un ejercicio ya más largo a nivel económico para que entendamos un poco más la producción 20 cabras empezamos nuestro negocio con 20 cabras cada una produce litro y medio de leche y vamos a decir que no son tan buenas que apenas nos dan 9 meses de leche de 270 días eso me da que al año en esos 270 días al año me generaron 8100 litros de leche estamos diciendo que el resto de meses produjo 9 pero el resto de meses no dio leche y no dio más ya hasta el año volvió otra vez apreñarse entonces son 8100 litros de leche al año vamos a poner un promedio del precio acá acá hay precios desde 2500 3000 pesos el litro cuando lo venden a intermediarios hasta 20.000 pesos colombianos yo lo puse en 5000 pesos colombianos que son aproximadamente 1.1 dólares por litro entonces 8100 que son los litros que se produjeron por 5000 me da un valor total de 40.500.000 pesos colombianos en un año o aproximadamente 9000 dólares en un año esas mismas 20 cabras que me dieron ya ese ingreso por la leche si yo solo vendiera la leche y no la vendiera cara porque ese precio pues como les digo es un precio medio medio malo más bien comparado con el precio en el que venden generalmente la leche acá en el país pero vamos a poner que es ese esas mismas 20 cabras me van a dar 1.5 cabritos por parto entonces cuando yo multiplico me da que las 20 me dieron 30 cabritos 15 uno siempre en proyecciones trabaja que la mitad de hembras mitad machos entonces 15 machos que los no me sirven para la producción de leche los voy a vender para carne los vendo de estetos a 100.000 pesos cada uno o 23 dólares cada uno eso es un ingreso extra de esos cabritos machos de 1.500.000 el año o 334 dólares y 15 hembras de las cuales debo ir dejando mi pie de cría yo tengo que crecer o estas cabras igual en algún momento las tengo que reemplazar entonces de las cabras mías de las que tuvieron mis cabritas voy a elegir las mejores entonces descarto la mitad para venderla bien sea para pie de cría de pronto otros productores o para carne ya yo decido lo ideal es que pues tengamos animales que podamos vender para pie de cría que se pueden vender a un mejor precio y dejo las o la otra mitad que son las mejores las mejores las más bonitas para mí entonces de esas 15 hembras la mitad la guardé y la otra mitad o bueno en este caso que son 15 7 las dejé para mí 8 las 8 más malas las vendí y las vendí cada una a un millón de pesos colombianos o 223 dólares ya grandecitas ya listas para empezar de 7 meses para empezar su producción en otro aprisco eso es un ingreso adicional de 8 millones de pesos al año o 1778 dólares en términos generales que me dieron estas 20 cabras me dieron aproximadamente 50 millones de pesos al año o si yo divido esto en los 12 meses del año 4 millones 160 mil pesos colombianos por mes que es lo mismo que 11 mil 112 dólares al año o 926 dólares por mes aquí hablando de los pesos colombianos eso nos da pues fácilmente ya para tener un margen de rentabilidad de estos 4 millones casi 200 mil pesos por mes que se producen entre un 50 a un 60% pueden irse en gastos de la producción en la persona que nos ayuda si es que tenemos a alguien porque 20 cabras las maneja muy fácilmente una sola persona en el ordeño en alimentos en medicamentos nos puede ir aproximadamente cada mes la mitad o un poquito más de la mitad de eso depende de cómo hacemos nuestras actividades y nos queda el resto como una ganancia entonces vean que con 20 cabras en leche ya tenemos pues valores de productividad y acá en dólares pasa igual de estos 926 la mitad aproximadamente se pueden ir en los gastos de los animales y nos queda un margen de más o menos 450 460 dólares disponibles por mes ¿listo? entonces ya hay una ganancia en cuanto a carne las mismas 20 cabras por 1.5 cabritos nos dan 30 cabritos 15 machos 15 hembras los machos cárnicos suelen ganar un poco más de peso aquí hay varias cosas antes de seguir y depende del mercado que tenga pues yo voy a elegir el producto hay zonas como España por ejemplo que trabaja mucho el cabrito lechal ellos venden los cabritos de estetos también en el norte de México hacen mucho el cabrito lechal entonces es el cabrito de esteto que solo ha tomado leche el que se vende entonces es un cabrito pequeño pero si ya yo voy a manejar cortes yo voy a manejar otro tipo de mercado ya yo puedo manejar animales más grandes de 6-7 meses antes de que empiece pues esa parte reproductiva y van a estar más pesados yo hice acá un ejemplo con animales de estetos hay cabritos de 10 kilogramos de peso vivo vamos a decir que quedan 14 hay que castigar acá un poco por el tema de mortalidad 140 kilos de peso en pie las hembras igual yo trato siempre de dejar mi pie de cría porque me sale mucho mejor siempre criar a las hembras de mi pie de cría que comprarlas generalmente nadie vende sus mejores cabras entonces yo voy a intentar hacer lo mismo de mis cabras ir dejando las mejores para ir mejorando la genética de mi producción siempre es importante dejar las mejores cabras y ahí mismo ir criando ese pie de cría que va a reemplazar a los otros animales 50% las crío y las vendo para pie de cría 50% me las quedo entonces de estas 15 voy a dejar 8 voy a vender 8 perdón ellas no van a posiblemente a engordar igual que los machos entonces les castigue un poco el peso 8.5 kilogramos de peso vivo por cabrita son 68 kilogramos de peso vivo en pie esos animales que produjo ese peso que produce en pie lo voy a multiplicar por el precio de venta aquí aproximadamente en pie sin transformar pueden ser 6500 pesos colombianos o 1.5 dólares y lo mismo para las hembras hay algunos lugares incluso donde hasta las hembras no las pagan igual pero en total nos darían para los machos 910 mil pesos colombianos por ciclo o 210 dólares y por las hembras 442 pesos colombianos por ciclo o 102 dólares como dijimos que en producción de carne para no presionar tanto a los animales uno hace 3 partos en 2 años pues yo voy a multiplicar esto que produce por 3 y lo divido en los 2 años lo que quiere decir que por año por cada grupo de 20 cabras yo voy a generar 2 millones 28 mil pesos colombianos y en dólares serían 468 mil dólares al año por el grupo de 20 cabras acá en carne si con 20 animales no más no nos queda tan fácil tener una rentabilidad ¿por qué? porque si yo solo tuviera estas 20 cabras por mes no estarían ingresando 169 mil pesos o 39 dólares que es muy poco dinero por eso para mejorar y empresarizar el sistema cárnico debo empezar a ver el tema de transformación muchos hacen hamburguesas chorizos jamones incluso también acá la doctora Norma con cordero maneja los quibes de cordero maneja también ah bueno los chorizos y las hamburguesas de cordero entonces eso nos permite generar un valor agregado prácticamente pues además de tener obvio su capacitación manipulación de alimentos tiene un empacador al vacío tener unas máquinas de molido un proceso adecuado para el sacrificio y aumentar el valor de los productos puedo sacar también cortes venta de pie de cría que nos ayuda también a tener un mayor valor por animal entonces aprovechar las cabritas que yo tengo de pronto no venderlas como carne sino que las hembras las mejoro y las vendo como pie de cría eso me puede ayudar a mejorar la rentabilidad la implementación de machos finalizadores también nos ayuda puedo usar una base de hembras criollas pero el macho puede ser un macho cárnico que nos ayude a generar crías con un mayor peso que nos dé mayor cantidad de kilos para vender y generar por supuesto una producción escalonada que es algo fundamental que vemos al final del curso un ejemplo para leche un ejemplo para carne para que sepamos cómo producir mes a mes carne porque así como todos los meses hay gastos todos los meses en una empresa también deben haber ingresos y eso es parte de la organización administrativa que vemos en el curso completo entonces hay alternativas si hay alternativas para mejorar la empresarización de mi proceso cárnico ¿listo? pero si es importante tener en cuenta que para esto necesito obligatoriamente manejar lotes y ojalá entrar en el proceso de transformación porque cuando vendo en pie el intermediario que me está comprando los animales en pie para hacer esta transformación pues está castigando el precio por la piel por los huesos las vísceras que para él no tienen valor pero que si yo me propongo incluso esos productos puedo generarles un valor agregado la talabartería el cuero de caprino es muy muy valioso para la elaboración de calzado bolsos y accesorios femeninos porque es un cuero mucho más fino que el de el bovino y otro tipo de cueros entonces incluso si me pongo ya a ver cómo utilizar todo lo que obtengo del animal puedo llegar a tener otros ingresos adicionales a los ejemplos que les estoy mostrando acá en el tema cárnico vamos a hablar también de las características de los productos aquí tenemos leche de vaca de oveja de búfala y de cabra y tenemos grasas proteínas totales caseína suero lactosa cenizas y sólidos totales perdón acá puedo utilizar aquí la pluma aquí podemos ver que en cuanto a grasas la leche de cabra y la leche de vaca son las que menos grasas tienen las que tienen mayor contenido graso son la leche de oveja y la leche de búfala que de hecho por eso la leche de oveja es muy utilizada en la transformación de quesos la producción o las ovejas especializadas en leche están muy enfocadas al tema de quesos y en Italia también que es uno de los lugares del mundo donde más búfalos hay pues el queso mozzarella de búfala es uno de los más reconocidos son leches que rinden mucho en su transformación la siguiente con más proteínas más grasas perdón es la leche de cabra y la menos grasosa sería la leche de vaca estos son promedios por supuesto entre razas puede haber variaciones proteínas totales la leche de cabra es la que aparece con menos proteínas totales le sigue la de vaca y nuevamente leche de oveja y de búfala son las que más contenido proteico tienen lo que las hacen las reinas en el tema de transformación aquí en caseínas vemos que la leche de vaca y de cabra tienen la misma cantidad sin embargo recuerden lo que les mencionaba ahora que hay dos tipos de caseínas y una de ellas que es la que genera la alergia está muy alta en la vaca pero en la cabra está bien bajita lo que permite que sea una leche muy buena para niños que nacen con alergia a la leche de la vaca en el suero la proteína pues se comporta pues muy similar en todos realmente pues no hay muchas diferencias de 0.6 a 0.7 la cantidad de proteínas en el suero la lactosa la leche de cabra es la que tiene un valor o un porcentaje de lactosa más bajo que las otras leches lo cual hace que pues también sea más fácil su digestión por supuesto sin embargo no es que no tenga si tiene lactosa como pueden ver le sigue la leche de vaca y las más concentradas son la de oveja y búfala cenizas son los minerales que encontramos en la leche la leche de cabra la leche de búfala y de oveja son las que mayor concentración de minerales tienen y ahorita vamos a enfocarnos un poco más en ese contenido y la de menor contenido es la leche de vaca en sólidos totales la leche de vaca y de cabra son muy similares pero ya sabemos que a nivel de estructuras de las moléculas hay algunas diferencias y las que tienen mayores sólidos son en primer lugar la leche de oveja y en segundo lugar la leche de búfala por eso esas dos leches como les decía son las más utilizadas en temas de transformación cuando hablamos de vitaminas acá hay algo muy interesante y es la cantidad de vitamina que tiene la leche de cabra o sea si ustedes comparan con la leche de vaca que es la siguiente más consumida vamos a ver una diferencia impresionante o sea es más del triple de vitamina lo que contiene la leche de cabra y este precisamente parece ser el motivo la razón por la cual la leche de cabra muestra un efecto positivo incluso hasta casi medicinal pareciera con los niños que tienen problemas de neumonías y bronconeumonías ese es yo creo que el principal factor por el que he oído que productores que no tenían cabra se metieron al negocio porque su hijo su sobrino su familiar tenía problemas respiratorios algún médico le dijo de la leche de cabra le empezaron a dar la leche de cabra y se recuperó ese es el caso de hecho de Villacabras con su niña ellos tenían a la niña con problemas respiratorios cada 15 días hospitalizada y pues debido a eso alguien le recomendó la leche de cabra empezaron a suministrarla y hoy en día pues de esos problemas respiratorios hace años que no se volvió a saber nada gracias a la leche de cabra se cree que esta vitamina que es una vitamina con un alto poder antioxidante genera un efecto inmunológico positivo a nivel respiratorio que ayuda a mejorar incluso como les digo a sanar por completo esas alergias respiratorias de la leche de cabra en cuanto a esta vitamina es una de las mejores esa vitamina también tiene muchas propiedades en otros sistemas a nivel dermatológico de hecho la vitamina es una de las que más se ha estudiado para obtener sustancias que permitan resolver el acné y otros problemas crónicos vitaminas como la tiamina la riboflavina la niacina que son vitaminas del complejo B la vitamina B12 hasta ahí son todas estas vitaminas del complejo B que ayudan a estimular el apetito a mejorar la condición muscular a mejorar la condición ósea también a estimular la producción de células de la sangre de células de la defensa son también muy concentradas tanto en la leche de cabra como en la leche de oveja son más concentradas que en los otros dos tipos de leche entonces también es una ventaja bien grande el consumo de leche de cabra en relación a estas vitaminas porque tenemos realmente sobre todo en niños unas vitaminas muy importantes para su crecimiento y desarrollo y en adultos mayores también unas vitaminas muy importantes para su protección neurológica como la tiamina su protección muscular y ósea pues con las demás ¿listo? en cuanto a minerales así muy general el calcio el fósforo y el potasio que son minerales que se encuentran en gran proporción perdón en los huesos en la leche de cabra en la leche de ovejas donde tenemos las mayores concentraciones esto es muy importante porque en personas de la tercera edad donde la osteoporosis por ejemplo es una de las enfermedades frecuentes y de hecho las que generan pues mayor deterioro de la calidad de vida podemos tener a través de un vaso de leche de cabra un suplemento bien importante de calcio y fósforo que son dos de los minerales que más están en los huesos más o menos del 90 del 80 al 90% del calcio que nosotros tenemos en nuestro cuerpo está en los huesos entonces pues es muy importante a esa edad donde empieza a disminuir su contenido poderlo suplementar y además de eso el fósforo es uno de los minerales que tiene poder antioxidante que también es muy bueno para disminuir procesos como el cáncer o todos esos procesos que generan oxidación y daño celular el magnesio perdón me faltó aquí también estos cuatro primeros de hecho son fundamentales para esa parte ósea y muscular entonces pues muy importante que nuestra leche de cabra los contiene en mayor cantidad que las otras leches y como les decía en adultos mayores puede ser fundamental su suministro ahora la carne de la carne a veces no sabemos tanto porque pues el producto del que más se habla en muchas ocasiones es de la leche pero la carne de cabra o la carne caprina también tiene unas ventajas impresionantes esta primera que está aquí es la carne caprina y si ustedes ven en términos de calorías de grasas de grasas saturadas de proteínas incluso de colesterol bueno de proteína está equiparada con los demás pero toda la parte de grasa colesterol grasas saturadas grasas generales y calorías es la que menor contenido tiene por eso en personas con problemas y dolencias gastrointestinales después de la carne de conejo la carne del caprino es una de las carnes más saludables que puede consumir para la salud cardiovascular entonces tenemos o no tenemos productos de muy alta calidad tenemos estrellas de productos que no conocemos y no sabemos vender y no sabemos promocionar realmente tenemos productos inigualables en su calidad en su concentración de nutrientes minerales y vitaminas y no sabemos todo lo que tenemos y muchas veces no sabemos lo que producimos nosotros en nuestras fincas entonces pues esta parte era muy importante también para que ustedes pudieran conocer esas características y que puedan vender su producción caprino ahora vamos a hablar de las razas más usadas en caprinos pero antes quiero contarles un poquito más del curso quiero mostrarles pues como vamos a trabajar hay una carpeta drive que es muy importante para el curso en esta carpeta está todo lo que compone el curso están los videos pregrabados de las clases del primero al número 17 son más de 18 horas de clase aquí ustedes pueden verlo directamente si tienen internet en su plataforma drive los videos abren cargan se demora un poco y más hoy que estoy en videos ya más se va a demorar un poco en cargar pero si no quieren o de pronto necesitan estar en zonas donde no hay internet también tienen la opción de descargar ahí les va a salir siempre este aviso ustedes dicen descargar de todos modos y empieza el proceso de descarga aquí están los videos como les digo los pueden ver desde aquí o si desean los pueden descargar y ahí están enumerados en orden de acuerdo a las temáticas que vamos a ir viendo vemos primeros pasos del proyecto la normatividad para la empresa caprina cuáles son los sistemas de producción caprina disponibles cómo se realiza la elaboración de las instalaciones qué equipos necesitamos qué manejos debemos hacer con las cabras de qué se enferman las cabras cómo controlamos de forma integrada los parásitos internos y externos en caprinos cómo hacer un plan sanitario básico para la empresa caprina generalidades de la nutrición cuáles son los requerimientos de las cabras cómo estudiar los forrajes y alimentos a través de la aromatología cómo balancear las dietas a través del método del tanteo atributos y mediciones de los potreros cómo medir los potreros cómo establecer sistemas silvopastoriles para cabras cómo evaluar al macho cabrío cómo es el ciclo estral de la hembra cómo hacer la selección de las cabras por morfotipo y producción cómo hacer una producción escalonada cómo se hace monta cómo se hace la inseminación y cómo hacer el programa escalonado del aprisco para leche y carne a través del diagrama de Gantt entonces ahí están todas las temáticas ya grabadas en las clases tenemos también un complemento muy importante que son las plantillas formatos que les van a servir por ejemplo aquí el de manejo nutricional tiene una plantilla ya hecha para que ustedes la descarguen y hagan las dietas de sus cabras ahí no es sino reemplazar números y ya las plantillas están formuladas para que con un par de números ustedes puedan obtener sus dietas tienen los requerimientos nutricionales por cada una de las fases en las cabras tienen también pues a nivel de salud todo el plan sanitario ya establecido las vacunaciones con sus frecuencias sus dosis productos recomendados plan de manejo de desparasitación plan sanitario de manejo en fin hay un montón de plantillas que ustedes pueden utilizar para que mejoren su sistema de producción entonces aquí en plantillas y formatos de cada uno de los temas hay cosas que ustedes pueden utilizar para implementarlas de una vez en su producción tenemos también la biblioteca caprina donde hay una carpeta con archivos pdf también están por temas entonces pues por ejemplo acá en instalaciones tenemos un documento leche y carne tenemos estos tres documentos manuales tenemos un montón de manuales generales que abarcan todos los temas de la producción caprina tenemos medicina con plantas algunos ejemplos libros hay una cartilla súper espectacular acá esta es una presentación una cartilla entre España y Panamá que hicieron de fitoterapia ecológica y orgánica acá hay otra presentación del doctor Jesús Enver que en paz descanse también con varios remedios naturales para diferentes problemas y esta cartilla es no veterinaria que también es espectacular tiene conocimientos indígenas y ancestrales acerca de diferentes remedios que se pueden hacer para diferentes problemas en la ganadería problemas naturales y algunas otras investigaciones que les pueden interesar la mayoría de la información está en español para que ustedes la puedan entender aquí también en nutrición están todos estos documentos para que complementen la información y así en videos pues como su nombre lo indican por temas hay videos acá tienen videos de diferentes alojamientos clases incluso acerca de los temas o videos de interés que pueden servirles para profundizar en los temas entonces aquí está todo esto tenemos también los archivos pdf de las clases todas las presentaciones con toda la información que vemos en cada una de las clases para que ustedes puedan entrar y buscar fácilmente aquel dato o aquella información que necesitan para su sistema productivo tenemos los workshops que se han ido haciendo en producción caprina aquí me falta subirles el que hicimos de proyectos con el doctor jose cardoso pero aquí tenemos tanto la grabación de la ponencia como la presentación de la clase entonces esa fue una que nos dio la ingeniera lupe del perú acerca del manejo del cabrito y de la hembra gestante muy interesante con datos bien importantes que nos sirven pues para mejorar la producción tenemos aquí el que les decía Daniel mancione de Uruguay entonces pues aquí él nos cuenta todo su proceso está el video con toda la explicación de cada una de estas fotografías que ha sido miren los productos que hoy en día él tiene y comercializa ya en Uruguay y así toda esa información la encuentran acá en este en esta carpeta son prácticamente 10 gigas de información caprina que se actualizan en la que estamos cargando cada día más información y cualquier actualización una vez ustedes adquieren el curso de por vida tienen acceso a esta información y a las mejoras y actualizaciones que se hagan a ella entonces esa es una de las herramientas que utilizamos el Drive la otra herramienta que utilizamos pues es esta plataforma que es Google Meet nos vemos todos los martes y miércoles de 7 y 30 a 10 de la noche hora de Colombia las clases son en vivo yo les voy poniendo cada uno de los temas que si es el video pero terminando cada tema tenemos una sesión de preguntas preguntas ilimitadas no es que sean 10 minutos o 15 de preguntas sino todas las preguntas que tengan estoy siempre a disposición de ustedes para responderlas si sé la respuesta si no sé o he vivido otra experiencia diferente a la de ustedes que también ha pasado a veces lo comentamos y entre todos como les decía al inicio de esta clase aprendemos día a día de la producción caprina créanme que yo también aprovecho mucho las experiencias porque es muy bonito en estos cursos tenemos la posibilidad de interactuar no solo con gente de nuestro país sino de muchos otros países donde de pronto tienen otras técnicas otros manejos y podemos mejorar los procesos que tenemos y está también el grupo de whatsapp es un grupo privado no es el del enlace que les envío ahora es un grupo privado en donde tenemos pues nuestro curso este es el grupo 5 de 2023 a través de este grupo ustedes tienen la posibilidad de hacer consultas extra clase a veces nos pasa o por lo menos yo creo que todos lo vivimos en el colegio en la universidad en algún entorno educativo que hayamos estado que tenemos alguna duda pero como no tenemos disponible el profesor no lo podemos preguntar y a veces terminamos olvidando esa inquietud aquí tenemos este grupo de whatsapp disponible durante todo el curso para que en cualquier momento que nos asalte una duda podamos ponerla ahí y podamos recibir una respuesta acerca de eso y poder mejorar ese proyecto caprino que tenemos además de estas plataformas tenemos unos bonos exclusivos como charlas exclusivas para estudiantes egresados y descuentos especiales por lo menos en la parte de diplomados tenemos unos descuentos bien importantes para todos los egresados de los cursos son descuentos altos bastante altos tenemos las charlas o workshops exclusivos para egresados a esos no ingresa nadie más que no sea un egresado tenemos invitados de fuera certificamos todos estos workshops sin ningún costo adicional son eventos de apoyo a nuestros egresados tenemos también seminarios que de por sí pues solamente recaudamos el dinero para poder pagarle a los invitados expertos que son los gurús digámoslo así en cada uno de sus temas son los expertos más expertos en el tema que nos están presentando entonces es para pagarles a ellos ese tiempo esa obra que nos están ofreciendo en estos seminarios están disponibles de hecho en youtube también el dinero recaudado es para poderle pagar a la persona que nos hace todo el proceso de grabación renderización de esos videos para subirlos a youtube y dejarlos a su disposición es para pagarle a la persona que hace los certificados entonces el costo es muy bajo estamos hablando de miren aquí prácticamente este costó 5 dólares o 20 mil pesos colombianos son muy bajos los precios es apenas para poder cubrir esos gastos es otra actividad social que hacemos en IRCUS para poderles llevar conocimiento de muy buena calidad a todos que tengan las memorias también de estos eventos los certificados por participar en ellos y pues ponentes de muy buena calidad recordarles ah bueno aquí está también el diplomado de nutrición recordarles que tenemos para ustedes esto es algo que tenemos solamente para esta charla y les decía que pues es premiando a las vamos a ver cuántas personas hay acá conectadas premiando a las 94 personas que están conectadas les voy a compartir un enlace que tenemos por aquí ah no no es por aquí es en este a ver memorias clase no era este tampoco es este ah bueno aquí están miren aquí están de hecho las personas que ya han ido ingresando entonces les voy a compartir este link este link es de este grupo de whatsapp a través de este grupo de whatsapp perdónenme por aquí a través de este grupo de whatsapp le vamos a compartir a todos a todos ustedes la grabación de esta clase el pdf de esta clase y además el acceso para el próximo miércoles 25 de octubre a un webinar certificado donde vamos a ver un tema que es bases y consideraciones para el manejo nutricional en caprinos una clase un webinar gratuito el cual les vamos a entregar un certificado únicamente deben acceder a ese grupo para poderles enviar las memorias del curso es decir el certificado perdón la grabación y el pdf y el miércoles estaremos enviándoles el enlace de conexión para ingresar a esta clase listos los que ya están inscritos al curso no necesitan unirse porque ustedes también ya están súper invitadísimos hace rato entonces ya es prácticamente ya están en la lista de agendados mejor dicho entonces este es un regalo para ustedes por estar hoy sábado que podrían estar de pachanga de parranda o podrían estar viendo una película o durmiendo descansando están hoy aquí estas 94 personas conectadas viendo esta clase y aprendiendo un poco más de caprinos entonces es algo que les queremos entregar con este último curso de este año estamos de hecho iniciando hoy el último curso que vamos a ofrecer en 2023 ya los siguientes cursos serán hasta 2024 aprovechen los que quieran hacer el curso completo porque el próximo año pues la el precio va a subir entonces pues aprovechen que todavía está precio 2023 entonces recuerden ingresar creo que laura por aquí nos está acompañando todavía laura cualquier cosa pues ahí también los apoya si no pueden ver el enlace o les vuelve a compartir el enlace para que ustedes puedan acceder a través de ese enlace al grupo de whatsapp donde les vamos a enviar la grabación la presentación y el link de acceso para que este miércoles asistan a la clase y se puedan certificar ojo solo vamos a certificar a los que asistan a la clase del miércoles entonces muy atentos ese día para la charla sobre el webinar sobre nutrición el manejo nutricional en caprinos listo entonces ahí está la información para que la tengan muy en cuenta y se puedan unir también recordarles que en un momento ya casi vamos a hacer el sorteo de la beca entonces porfa quienes no se hayan registrado a la beca ahí les vuelvo a mandar el enlace últimos minutos para que se registren listo y vamos a continuar entonces con la clase estos son varios de los beneficios entonces que van a obtener por estar en el curso en producción y empresarización caprina y ustedes además este beneficio que les estoy ofreciendo el día de hoy el webinar certificado para que aprovechen ingresen al grupo de whatsapp le pueden escribir ahí a laura cualquier cosa si no pueden ingresar al grupo de whatsapp para que ella tome el número de ustedes y los estaremos ingresando entonces luego al grupo de whatsapp si no pueden hacerlo listo vamos ahora a hablar de las razas y vamos a hablar de las razas no por vanidad ni por elegir una raza sino para conocer qué me sirve para mi proyecto recuerden que aquí estamos escogiendo la raza de cabras que yo quiero poner en mi proyecto de producción y yo tengo que escogerla de acuerdo a mis necesidades a mi entorno a mis características a las características del lugar donde estamos entonces primero la primera pregunta que yo me hago es esta cuál es mi objetivo de producción y es que aquí esta pregunta es muy importante porque nosotros bueno si me gustan mucho las cabras pero que me gusta a mí por lo menos personalmente me encanta la producción de leche primero porque me encantan los productos lácteos de las cabras los quesos la leche el yogur soy obsesionada también por los productos caprinos de hecho se me olvidó traer aquí hoy está haciendo mucho calor no traje hoy como siempre mi vasito de leche sino traje agua porque estaba muerta de la sed pero generalmente yo estoy todas las noches con mi vasito de leche ahí dando las clases hidratándome a través de ese preciado líquido y delicioso líquido que es la leche pero esa es mi pasión y mi obsesión cuál es la obsesión de ustedes de pronto hay alguien que le encanta el tema de asados cortes especiales carne transformación de carne derivados cárnicos hamburguesas chorizos entonces si su objetivo es ese las cabras que usted debe comprar no son las mismas que yo debo comprar porque yo quiero leche y usted quiere carne o de pronto yo quiero tener de las dos cosas yo quiero tener leche y quiero tener carne o de pronto yo quiero tener leche para vender leche el líquido leche pero otro quiere tener leche para transformar la leche entonces la cabra que necesita el que quiere vender solo leche es diferente a la cabra que necesita el que va a transformar esa leche en quesos que yo quiero tener cabras para pie de cría que las quiero para mascotas que también hay por ahí sus razas y cada vez veo uno que se van popularizando más entonces las razas que necesitamos para cada uno de estos objetivos es diferente por eso lo primero que yo voy a poner en mi hojita cuando yo vaya a empezar a pensar en qué raza quiero en mi proyecto es qué es lo que yo quiero producir o qué es lo que yo quiero hacer con las cabras el tipo de sistema que voy a manejar y acá tiene que ver un poco el tema este punto del tipo de sistema y este de las condiciones agroclimáticas y edáficas de la zona son dos puntos que generalmente nosotros no escogemos sino que nos tocan pude comprar una finquita en X ciudad en X vereda es montañoso es laderudo es plano me tocó porque para eso me alcanzaba el recurso económico o de repente ni siquiera compré sino que el abuelo ya no por la edad no produjo más y me dijo mi hijo hágase cargo de la finca y la finca tiene pues ya estas condiciones entonces de acuerdo a esas condiciones puedo tener un sistema extensivo intensivo semi intensivo de pronto la finca del abuelo es una finca de mil hectáreas donde puedo tener terreno por lo mejor dicho que esas cabras anden para arriba y para abajo puedo tener muchísimas hacer potreros muy grandes o de repente la finca del abuelo es una finquita de una hectárea ¿sí? donde me toca tener un sistema estabulado intensivo donde tal vez yo tengo que producir los forrajes para corte y acarreo no para pastoreo porque el área no me da ¿sí? entonces de acuerdo a las características de la finca así mismo voy a elegir el tipo de sistema que voy a manejar si es una finca grande en monte tal vez lo mejor sea un sistema extensivo si es una finca pequeña donde no tengo chance de poner potreros ni nada pues seguro me toca un sistema intensivo si es una finca ni tan grande ni tan pequeña que me da chance de tener estabulación que no es tan grande como para que sea difícil de manejar pues de pronto puedo hacer potreros y que las cabras vayan en el día a comer a los potreros y luego vuelvan en la noche a refugiarse en un sistema semi-intensivo ya yo voy viendo de acuerdo a lo que tengo que me sirve más disponibilidad del pie de cría de la zona entonces ese es otro punto muy importante a la hora de elegir la raza no doctora es que yo vi unas cabras que tienen las orejas como así de largas que son por allá de la India me encantaron porque son grandísimas yo quiero esas cabras pero donde las venden en su zona las venden no las venden no las venden entonces pues es muy difícil que montemos un sistema de producción con cabras o con razas de cabras que no podemos conseguir si aquí no hay murciano granadina por ejemplo que aquí pues legalmente no debe haber murcianos granadinas y las que hay pues no sabemos por donde han ingresado entonces si no hay y veo difícil todavía adquirirlas por el costo por los trámites porque si entran entran de forma ilegal y es más complicado que entren entonces pues no me voy a meter con una raza que sea muy difícil más aún cuando estoy empezando mi negocio porque voy a entrar en gastos extras adicionales que no van a permitirme pues que yo pueda hacer funcionar o hacer andar mi negocio listo muy importante este aspecto condiciones agroclimáticas y edáficas de la zona entonces eso también me hace pensar en que raza elegir si yo tengo una finca que es montañosa que las cabras tienen que andar mucho que de pronto las zonas donde andan no es muy fácil que ellas anden pues no voy a comprar cabras como las murciano granadinas por ejemplo que tienen esas ubores grandotas producen como hasta 6 litros de leche diario y que cuando van a caminar en esta zona se van a lastimar la ure por la caminata en esas zonas tan difíciles yo necesito unas cabras más adaptadas a este tipo de zonas con ures no tan grandes ojalá ures que no sean caídas que es otro tema que vemos ahí dentro del curso ya a nivel de selección para que puedan estar en ese sistema de pronto montañoso si son zonas muy áridas o semiáridas entonces pues no voy a poner una cabra como la san en donde pues el sol le puede pegar muy fuerte al tema de piel le puede lastimar la piel generarle incluso cáncer de piel etcétera si tengo lluvias frecuentes pues de plano aquí ya tengo que ver otras cosas como el tipo de sistema las cabras casi no les gusta mojarse de hecho odian la lluvia creo yo la mayoría nunca he visto una cabra feliz en la lluvia dejan de comer bajan la producción entonces lo más seguro es que aunque tenga buena tierra me toque pensar en intensivos en animales en condiciones estabuladas y llueve mucho porque los animales no van a comer bien y algo fundamental también para el tema de razas cuánta platica cuánto dinero tengo para el proyecto si yo no tengo un alto presupuesto y tengo que distribuir lo que tengo para instalaciones animales insumos equipos pues tengo que pensar en que de pronto no voy a poder iniciar con las cabras puras de X raza pero ya identificando sus características puedo ir comprando cruces de esa raza hasta que ya el presupuesto la misma producción me vaya dando para comprar pues razas puras si es lo que quiero ahora si yo quiero leche y derivados lácteos de pronto hay cabras criollas cabras cruzadas que no tienen pues un costo tan alto y que igual me van a dar una buena producción o una producción que permita que se pague su estadía en la granja ¿sí? pero ya si yo me voy a meter con pie de cría si yo ya quiero genética pues necesito cabras de muy buena calidad incluso con certificados genealógicos para poder dar fe de su genealogía y de sus características raciales entonces todo depende de que quiero para poder saber cuántas cabras necesito para iniciar mi proyecto y ese presupuesto también es muy importante para eso si yo voy a empezar con carne ya sé que idealmente debería buscar un mayor volumen de animales para hacer varios lotes si voy a empezar con leche buscar de pronto menos animales pero enfocarme en buscar que esos animales esos pocos animales tengan la producción que yo necesito para que el negocio sea rentable ¿listo? entonces grosso modo esto sería como los puntos principales que voy a tener en cuenta para elegir la raza de mi proyecto vamos a hablar de algunas características raciales tenemos aquí iniciando una raza especializada en carnes la boer la boer es originaria de Samrest Sudáfrica boer es una palabra holandesa que significa granja se dio gracias al cruce de razas locales de Sudáfrica con cabras europeas lecheras es un animal bien proporcionado de pelo corto tiene una carne magra de alta calidad de grano fino y sabor suave bajos niveles de grasa intramuscular y rendimientos muy buenos entre el 40 y 52% estas son las características fenotípicas muy importante como algo básico de las razas cárnicas es esta parte de la grupa y el glúteo tiene que verse la nalga nalgón que sea un animal cárnico redondito que se vea como un barril una grupa amplia levemente inclinada costillas arqueadas y pulposas un glúteo un glúteo un glúteo musculoso y redondeado ya en temas de color ah bueno en temas también de la raza el cuello de las razas cárnicas generalmente es más ancho en su base ¿sí? entonces eso también le permite pues tener ser más corpulento el animal en términos ahora sí de la raza lo que es la parte de las orejas y hasta parte del cuello viene esa capa como rojiza como perdón como rojiza como café que puede ir hasta cierta parte del cuello y este listón blanco que tiene acá enfrente también es muy típico otra cosa de la raza las orejas son amplias son lisas medianas y cuelgan hacia abajo de la cabeza tiene un perfil convexo curvo en su nariz los cuernos no son tan largos de pronto como en las razas de leche tiene una longitud moderada son oscuros redondos ah bueno y es un animal bajito no es tan alto muy buen desarrollo muscular yo quiero carne busco músculo tiene una estructura ósea muy fuerte muy buen desarrollo muscular en las piernas sobre todo son notablemente robustas tiene un pelaje blanco corto en el cuerpo con la cabeza de orejas rojas que pueden ir del rojo claro al rojo oscuro y un listón blanco en la frente esa es como la característica del color la carne como les dije ahora es de muy buena calidad tiene rendimientos comerciales del 40.3 al 52.4% dependiendo pues de la edad en cabritos de 10 kilos o caprinos ya de 41 kilos pesos al nacimiento que van de los 3.7 a los 4.1 kilos ganancias de peso que van de los 250 a los 290 gramos en el predestete peso al destete de los 18 a los 22 kilogramos ganancias de peso vivo de 60 a 100 gramos en el post destete pesos a los 150 días de 25 a 31.3 días estos a los 5 meses que como les decía ya depende de que quiero yo comercializar quiero comercializar cabritos destetos aquí están 10 kilos quiero comercializar animales a los 5 meses aquí están de 25 a 31 kilos entonces los pesos van a variar lo que puede obtener en cada fase va a variar de pronto aquí voy a obtener canales de cabritos sería como el producto estrella más las vísceras con los que en algunas zonas como aquí en Colombia se hacen algunos platos típicos o ya en animales más grandes pues puedo tener cortes que me van a permitir mayor calidad ¿listo? el macho adulto boer puede pesar entre 90 a 120 kilos la hembra adulta boer puede pesar entre 80 a 90 kilos el intervalo partos concepciones de 62 días la prolificidad de esta raza es buenísima es de 1.9 cabritos por parto partos dobles son el 59% de los partos los partos triples son el 15% entonces aquí ya prácticamente estamos hablando que el 75% de los partos son o dobles o triples simples son solo el 25% y ya menos frecuentes los cuádruples o de más número con el 1% también tiene una muy buena tasa de fertilidad del 90% hay otra raza muy similar que es la calajari rojo tiene prácticamente las mismas características raciales solo que ya a nivel de capa son todos rojos ¿sí? ya no es que tengan la cabeza roja y el cuerpo blanco calajari red calajari rojo se conoce también originario de Sudáfrica resistentes como los boer a condiciones difíciles son muy prolíficos muy buena habilidad materna animales que producen una carne mucho más tierna que otras cabras igual que los boer ahora vamos con las de propósito lechero son aquí estamos hablando como les comenté de las razas como tal ya con este este sería como el prototipo ideal ¿sí? como cuando uno piensa en su príncipe azul en su prototipo ideal de pareja algo así es lo que podemos hacer nosotros con nuestras cabras no es que yo me tenga que comprar mi granja de solo boers o mi granja de solo sanen por ejemplo sino que yo ya tengo la imagen de cómo es ese animal ideal y a través de ese ideal con los animales que yo empiece que no tienen que ser los puros de raza con registro genealógico voy a ir seleccionando aquellos que se acogen más a esa raza que yo quiero finalmente tener en mi sistema productivo ¿listo? entonces aquí les voy a mostrar esa pareja ideal pero ustedes van a tener esto es como una referencia ¿no? no los estoy mandando a comprar razas puras es para que tengamos una idea de qué es esa raza cuál es su propósito y cuál de estas por cuál de estas me voy a enfocar para ir llegando poco a poco a eso yo conozco productores acá que han empezado con cabras supremamente criollas bien feitas pobrecitas las pobres pero a partir de ahí que fue para lo que alcanzó el presupuesto inicial han empezado a hacer un trabajo fuerte de selección hoy en día tienen muy buenos animales ¿listo? entonces dentro de las cabritas que estaban ahí que no eran las más bonitas comparadas con este ideal ya ahí fueron seleccionando obviamente esas cabras hasta llegar al punto que ellos querían ojo que sean feitas no quiere decir que no sean productoras ¿listo? que ese es el otro punto no es solo lo físico sino también la producción ¿vale? ese es el paréntesis ahí como para que lo tengamos en cuenta propósito lechero la raza sánine es la raza lechera por excelencia es prácticamente la Holstein de las cabras su origen es de Suiza tiene un rendimiento hasta del 4% de grasa en leche aunque suele ser por debajo de este porque por su alto volumen de producción tiene un efecto de dilución de los sólidos por su tendencia a mucosas rosadas hay que tener cuidado porque tiene mucha sensibilidad a los rayos solares entonces entre más pura la tengamos más tendencia tiene a tener las mucosas así rosadas es un animal de gran desarrollo corporal profundo pesado y de buen esqueleto es una de las razas más altas su capa es uniformemente blanca puede tener un pigmento negro en la piel no el pelo en la piel de la nariz las orejas y la ubre como pecas como lunares algo así la lactancia está entre los 300 y 315 días con un muy buen temperamento lechero esto es lo que les comento de las mucosas rosadas las vemos aquí las vemos en los genitales las vemos en los labios en la nariz en las orejas en el párpado todas esas mucosas rosadas que se exponen mucho al sol son muy propensas a tener problemas de cáncer esto es lo que yo les digo vean esto es una cabra criollita que no tiene las orejas paraditas como las debería tener la cabra sanen que pues corporalmente y físicamente no se ve como esta cabra de acá que es el ideal que es la cabra modelo pero para sistemas como donde ya está en este momento donde está en pastoreo constantemente en contacto con el sol tiene sus mucosas oscuras lo cual va a permitir que aunque se esté asoleando todo el día para conseguirse el alimento allá en el potrero no va a tener tantos problemas de cáncer como una cabra de estas que yo ponga en esas condiciones entonces hay que mirar también esa adaptación y probablemente en leche me da la leche que necesito para que pueda pagar su estadía en el aprisco ¿listo? Características alzada como les decía es de las más altas hasta 80 centímetros en las hembras y 90 en los machos una frente amplia y plana orejas erectas de longitud media un perfil recto o cóncavo lo contrario pues que vimos con la over pecho profundo y amplio un peso que puede ir hasta los 77 kilos en hembras y 90 kilos en machos al nacimiento los cabritos pueden pesar de 3.5 a 3.8 kilos aquí un paréntesis generalmente la variación del peso también está dada por el número de crías que nacen si nace uno solo pues generalmente nace de 3.8 o 4 kilos pero si nacen dos entonces ya como que se divide el peso de 2 2.2 kilos cada uno ¿listo? entonces también viene dado por ese tema la variación del peso en hechos peso al destete de los animales siembras de hasta 2.7 kilos machos de hasta 6 kilos de 2.7 perdón de 15 y 20 kilos con una variación de 2.7 a 6 kilos prolificidad de 1.8 crías por cuarto producción leche en el trópico voy a usar el término trópico para nuestros países tropicales donde no tenemos razas completamente puras puede ser de 2.5 a 3 kilos el promedio de producción no estoy hablando del pico sino el promedio de producción y en climas templados voy a usar climas templados para lugares como Canadá Estados Unidos o zonas donde tienen razas puras mejor dicho que han hecho un proceso de selección mucho más largo se habla de cabras de hasta 10 kilogramos no las he visto por eso les digo se habla de cabras de hasta 10 kilogramos en el pico producciones promedio de 5 a 7 kilogramos por día nuevamente esto que está acá pues es muy bonito pero eso que está ahí también requiere una alimentación diferente a la que damos en el trópico con potrero entonces la rentabilidad se puede ver diferente para que no nos dejemos llevar por los números la alpina original es de Suiza y Austria bien adaptadas a entornos montañosos reconocida por ser muy fuerte saludable rústica muy distribuida por todo el mundo es una de las cabras que más encontramos en todos los países su lactancia va de los 270 a los 305 días es una cabra con una alzada en hembras de 76 centímetros machos hasta 81 frente y hocico anchos orejas erectas igual que las han y de longitud media perfil igual que las han en recto o cóncavo pecho profundo y amplio peso hasta 61 kilos en hembras y 80 en machos al nacimiento cabritos de 2.5 a 4 kilos peso al destete de 16 a 22 kilos prolificidad de 1.8 crías por parto producción en el trópico de 2.5 a 3.5 kilos promedio por día y en la parte templada de 5 a 7 kilogramos promedio por día la grasa de 3.2 a 3.6 es más o menos también el mismo porcentaje que mantiene la sane como les mencioné hasta del 4% puede ser la grasa pero no suele ser el común denominador ni en la sane ni en la alpina porque son las dos razas con mayor producción hace un par de años en el campeonato de la adga la alpina de hecho le ganó a la sane o quedó empatada con la sane en algo así fue en el concurso de producción de leche esta cabra tiene unos colores específicos no puede ser completamente blanca porque las completamente blancas son la sane pero puede ser cublanca que es este tipo de cabra que tiene el cuello blanco y el rabo oscuro les voy a hablar así muy coloquialmente la cuclir que puede ser no blanca sino ya como cafecito claro en el cuello y el rabo lo tiene oscurito cunua me disculparán mi francés porque no sé hablar francés cunua que es el cuello oscuro y el rabo blanco que es todo lo contrario que vimos con la cublanca la pied que es el manchado o moteado que son unas cabritas que vemos así como con manchitas el zungua que este tipo de cabra suele confundirse con la togenbur esto no es una togenbur esto es una alpina si es negra con estas coloraciones blancas en las patas en el rabo en la cara y en las orejas con color de pelo negro es una alpina pero si este color es chocolate a beige es una togenbur listo si es negra es color zungua nuevamente me disculparán el francés y es una alpina chamois es este color que es como un color pardito completamente pardito todo con de pronto la cara algunas partes de las patas más oscuras la línea la valladura negra aquí en la espalda y esta es la two tone chamois 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 y es esta que está acá que también es como un color pardo entonces tiene como dice hay two tone dos tonos un tono más pardo oscuro en el rabo y un tono más pardo clarito en el cuello listo la black que afortunadamente pues este nombre está muy fácil es toda negra la broken que es cualquiera de las anteriores como con un fajón un cinturón que divide el color o a la cabra prácticamente en dos partes miren que esta tiene el mismo color que les mencionaba ahorita de la que se confunde con la token pero tiene el cinturón entonces es una broken o podríamos decir que es una zonwa broken y esta la broken con cualquier patrón que esté dibujado en el cinturón acá tenemos una con un círculo como con una coma y un triángulo una con un corazón una con punticos entonces cualquier patrón que tengan eso es una broken con algún patrón en el cinturón la token la token es de origen de los valles de token de suiza esta es la raza más antigua registrada que tenga libro genealógico de cualquier animal en el mundo es la más 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 antigua de todas las razas de cualquier animal registradas su primer libro genealógico fue establecido en suiza en el siglo 18 su selección es muy rigurosa desde que empezó su selección el énfasis de selección ha sido la conformación del sistema mamario en los niveles de producción de leche también han sido muy exigentes su color es sólido variando desde el color beige claro hasta el chocolate oscuro sin preferencia por ninguno entonces no es o es beige o es chocolate o café oscuro pero no es negra la que es negra es alpina mejor adaptada a lugares fríos que a climas calurosos aunque yo las he visto en climas calurosos funcionan muy bien muy buen desempeño de pastoreo en lugares montañosos y cerros en climas calurosos puede tener mejor desempeño en sistemas semiestabulados o estabilación total su lactancia es muy larga de 300 a 315 días esto gracias a su buena selección es una de las bajitas de las cabras bajitas puede tener una alzada de 70 a 80 centímetros macho siempre respectivamente pecho profundo y amplio perfil recto ligeramente cóncavo orejas blancas erectas llevadas hacia adelante y una mancha oscura en medio tienen las patas desde la rodilla hacia abajo color blanco tienen en la frente dos franjas blancas desde arriba de cada ojo hasta el hocico tienen también tienen también en las patas traseras corbejones a pezuñas de color blanco desde el corbejón hasta la pezuña y en el rabo ahí en el rabito tienen un triángulo blanco a cada lado de la colita del rabito listo ese es como el patrón de la capa y recuerden color beige claro a chocolate oscuro preso hasta 55 kilos en hembras y 70 en machos al nacimiento de 2.5 a 3 kilos los cabritos son más pequeños que las otras razas que ya hemos mencionado al destete las hembras pueden tener de 12 machos a 18 kilos prolificidad muy buena de 1.9 crías por parto una producción de leche en trópico de 5 a 3 kilogramos y en climas templados de 4 perdón a 5.5 kilogramos la leche puede tener un contenido graso del 3.2 al 3.8% viene ahora en contraste con la raza más antigua registrada viene la mancha de órego en Estados Unidos que es una de las razas más recientes en cabras en comparación con las otras de las más nuevas su base de origen fueron las cabras de orejas cortas provenientes de la región de la mancha de España de ahí su nombre es la raza más popular en Estados Unidos son un poco más cortas y robustas que el resto de las cabras se caracterizan productivamente por generar una leche con muy buen contenido graso por ende para los que estaban pensando ahorita en su objetivo de producción en transformar esta es una de las razas muy buenas para ese objetivo productivo ¿por qué? porque la grasa nos va a permitir tener mejores rendimientos a la hora de obtener quesos tiene un excelente temperamento lechero con lactancias de 305 días promedio esta es una raza que tiene una alzada de 71 a 76 centímetros es más corta no es tan larga es una raza con un perfil el resto tiene un pelaje corto fino y brillante sin colores específicos como vimos con las razas anteriores que si tenían unos patrones de color específicos aquí lo específico es la oreja que puede ser gopher o puede ser de duende las gopher son como este animalito que es el gopher que tiene una longitud máxima aproximada de 2.54 centímetros la orejita pero el cartílago debe ser inexistente o debe tener muy poco y el extremo de la oreja si es que tiene un extremo debe ir hacia arriba o hacia abajo es el único tipo de oreja el gopher aceptado en machos el otro tipo es la oreja de duende o elfo que se permite hasta una longitud de 5.08 centímetros el extremo de la oreja igual debe estar hacia arriba o hacia abajo y acá que este lo pueden tener las hembras si se puede aceptar una parte de cartílago listo es un cartílago pequeño y está permitido para el caso de las hembras pesos de las hembras hasta 59 kilogramos machos hasta 72 al nacimiento cabritos de 2.5 a 3 kilos al destete hembras de 14 machos de 17 kilos prolificidad de 1.6 crías por parto una producción de leche en el trópico de 2 a 3.5 kilogramos promedio una producción de leche en clima templado de 4.5 a 6.5 kilogramos promedio y ya la grasa aquí si cambia bastante de 4.5 a 5.5 por ciento vamos ahora con la nubia la raza nubia o anglo-nubiana como también la conocemos es originaria de Inglaterra desde el siglo 20 es el resultado de cruzas de razas africanas indias e inglesas es una raza multipropósito de carne leche y piel esta es una de las razas que más utilizan en temas de piel tiene muy buena adaptación también a diferentes condiciones climáticas creo yo que con la alpina son las dos razas que más encontramos en diferentes partes de nuestros países por su adaptación a climas cálidos y secos se ha usado mucho en mejoramiento en zonas que tengan este tipo de climas que sean secas que sean cálidas su lactancia es un poco más corta que las anteriores razas de 270 a 300 días pero compensa que tiene un poco más de producción de carne tal vez la mancha y estas son las razas como con más carácter doble propósito pero esta en particular es la que tiene mejor carácter doble propósito listo alzada hembras de 80 centímetros machos de 90 centímetros máximo orejas anchas largas caídas y pendulosas esta es una de las características de la raza al menos debe haber por debajo del hocico 2.54 centímetros de oreja listo para que lo tengamos en cuenta perfil es romano convexo el color es al igual que como dijimos con la mancha indiferente puede ser negro café vallo moteado cualquier color o colores sólidos o estampados se aceptan el pelaje es corto fino y brillante tiene un peso en hembras de máximo de 61 machos de 80 kilos al nacimiento el peso de los cabritos puede ser de 3 a 4.5 kilos al destete en hembras de 18 machos 23 kilos prolificidad de 1.7 crías por parto producción de leche en el trópico de 1.5 a 2.5 kilogramos producción de leche en clima templado de 3 a 5 kilogramos con porcentajes de grasa también muy buenos otra raza espectacular para el tema de transformación por su rendimiento de 4.5 a 5.5 por ciento la leche solo que el plus de ella es que aunque no tiene tantos días en lactancia nos va a generar también buena producción de carne esta es otra buena línea para mezclar con el tema cárnico como hembras digámoslo así nodrizas que van a cuidar a los cabritos con muy buena leche los cabritos que nazcan de un macho finalizador esa es otra opción que podemos tener con la raza anglo-nuviana y con esto hemos terminado la parte ya de razas son como las razas más distribuidas en nuestros países como les digo esos son los ejemplos los modelos nosotros debemos trabajar con lo que tenemos acá en cada uno de nuestros países e ir buscando vean de estas cabritas así como las que vemos aquí en la foto tan bonitas ir buscando el perfil de cabra que queremos ¿listo? lo importante es que cumplan con nuestro objetivo de producción si yo las quiero a ellas para leche y así como están de sus diferentes y variadas razas me dan la leche que necesito para que paguen su estadía en el aprisco no hay ningún problema que no sean de raza o que tengan certificados ¿listo? entonces vamos a ver más detalles del curso para que ustedes también conozcan nuestro curso recuerden último curso que vamos a sacar este 2023 con precio de 2023 para que se animen los que aún no se han querido animar o lo están pensando plan de estudios tenemos tres niveles con las temáticas generales en el primer nivel vemos todo lo de arranque primeros pasos normativa infraestructura equipos y manejos que necesitamos con los caprinos nivel dos ya entramos a ver enfermedades manejo sanitario plan nutricional siembras de forraje sistemas silvopastoriles todo ese tema ya pues como más productivo nivel tres nos dedicamos a la reproducción y a la selección de los animales que es muy importante más que reproducirlos saber seleccionar de las cabras que tengo cuáles dejo cuáles no dejo vamos a aprenderlo ahí cómo ver si el macho me está funcionando o si voy a comprar uno cómo averiguar si es el que debo comprar cómo seleccionar los animales por su parte física y su producción y cómo hacer la inseminación y monta directa y terminamos con la parte de administración con el diagrama de Gantt uno para leche uno para carne y unas cositas adicionales ahí en el manejo administrativo que vemos en esa clase el curso pues ya vieron ustedes incluye la carpeta el grupo de whatsapp incluye la certificación con intensidad horaria es un curso muy completo las actualizaciones permanentes a esa carpeta charlas adicionales descuentos entonces hay muchos beneficios inversión del curso tenemos un precio pues en este momento hoy estaría ya porque fue hasta ayer a la medianoche que había 15% ya hoy en el transcurso del día ya estaba sin descuento ya no estaba habilitado con descuento del 15% vale 330 mil pesos colombianos u 85 dólares pueden separar con el 30% es decir con 100 mil pesos colombianos o 26 dólares y hay plazo hasta el 10 de noviembre para pagar el resto o sea si ustedes se quieren inscribir en todo el curso para ver todas las temáticas que les comenté ahora pueden separar con 100 mil pesos o con 26 dólares y antes del 10 de noviembre o más tarde del 10 de noviembre a la medianoche pagan el saldo es decir 230 mil pesos colombianos si pagaron en pesos colombianos o los otros serían como 60 no menos 59 dólares creo que serían si pagaron en dólares ¿listo? esto es pues sobre mí ya me presenté no me voy a volver a presentar hay varias opciones de pago hay transferencias Paypal opciones hay bastantes pueden acceder estuve haciendo la solicitud con la empresa aliada con AgroKaizen les dije que pues este es el último curso 2023 que yo sé que habíamos dado buenos días de descuento pero que pues les diéramos la oportunidad de poder acceder es el último curso que va a quedar a este precio porque es el último curso del año entonces hasta este miércoles que tenemos la clase tienen la oportunidad de pagar o separar es decir dar los 330 o los 85 dólares o pagar los 100 y los 26 dólares con el precio de descuento si hasta el miércoles ya de ahí para allá no hay más oportunidad de adquirir el descuento ya el que se inscriba tendría que inscribirse con el precio pleno que son 380 mil pesos colombianos o 100 dólares ¿listo? entonces pues aprovechen el descuento que vale la pena también contarles que tenemos pues otras actividades no pude arrancar este año el diplomado de nutrición porque tengo varios compromisos estoy ahorita adelantando un proyecto acá entre Tolima y Huila que pues me demanda bastante tiempo estamos terminando clases del diplomado de sanidad de salud y sanidad caprina tenemos pendiente un seminario que esperamos poderlo sacar este año con los de reproducción estamos ahí pendientes en la organización así que ya está definido va a arrancar para el 9 de febrero va a salir la publicidad Dios mediante en este tiempo 9 de febrero de 2024 va a salir la segunda corte del diplomado en nutrición ya se pueden ir inscribiendo los que quieran hay una práctica opcional presencial hay pago por cuotas sin intereses 4 cuotas sin intereses bueno quedan 5 cuotas básicamente sin intereses es 100% virtual con la opción de venir a una práctica con un costo adicional después está también el de sanidad y salud caprina que también para el próximo año el 7 de junio estaría arrancando el segundo diplomado en este momento estamos en clases del primero entonces pues también tenemos estas otras capacitaciones tenemos el seminario que con el favor de Dios les estaría confirmando la idea es a más tardar la segunda semana de diciembre es ya tenerlo o antes yo les estaré contando estamos coordinando fechas la verdad este año ha sido un año de viajes para muchos de los que estamos en el área caprina yo ahora en mediados de noviembre me voy para Perú luego con el favor de Dios también estaremos con José de Agrocais en Encurazado entonces tenemos viajes por todos lados pero estaremos con el favor de Dios este año entregando este diplomado este seminario no he podido coordinar las agendas de todos los de reproducción y por eso pues no hemos podido confirmarles fechas y pues nada esto es síganos en nuestras redes sociales muchas gracias por aguantarme hasta esta hora hablando de cabras de razas de cabras y de todo lo que me apasiona aquí me podrían tener yo creo que toda la noche hablando sin cansarme del tema pero hasta hoy hoy vamos a dejar perdón hasta aquí el tema y vamos a proceder a hacer el sorteo listo entonces vamos a ver tenemos 82 personas ah bueno claro que sí cuando quieran voy a Guatemala donde me inviten eso sí pueden dejar las manitos levantadas que ya ahorita vamos a hacer la sesión de preguntas listo voy a copiar acá bueno este es el registro voy a actualizarlo por si faltaba alguien este es el registro de las personas que se inscribieron al sorteo aquí arriba está el nombre sorteo beca del curso este es el formulario voy a copiar los nombres de las personas que están inscritas vamos a ver wow son un montón y solo hay como 80 vamos a ver recuerden aquí hay 148 los voy a poner todos porque todos se inscriben y no sé quiénes están y quiénes no están voy a ponerlos acá listo aquí está la lista de todos acá nos dice que hay 147 entradas y efectivamente quitando el título nos quedan 147 entradas no voy a como les decía no voy a quitar a nadie porque no sé quiénes están pero si la persona que sale inicialmente en la primera girada de la rueda no está conectada no se le puede entregar el premio únicamente la persona que esté conectada listo entonces pues aquí ya están los nombres hay 147 nombres puestos aquí en este momento y vamos a iniciar el sorteo recuerden que es una beca completa es decir no tiene que pagar nada y va a recibir todos los beneficios del curso esta es otra de las actividades de apoyo que tenemos también entre si agrocaisen listo ahí bueno aprovechemos que hay dentro alguien entonces vamos a iniciar con el sorteo a la one a la two y a la three ahí vamos creo que acá tengo que dar click si es vamos a ver danilo duarte vamos a ver si danilo duarte está conectado por favor vamos a ver aquí en las personas conectadas abc de daniel daniel buitrago daniel jamoy darío álvarez danilo duarte de pronto que esté conectado con otro usuario a la una a las dos y a las tres no veo que se reporte ni en el chat ni en ningún otro lugar entonces vamos a volver a girar la ruleta nuevamente heidi álvarez vamos a ver si heidi álvarez está conectado vamos a ver heidi álvarez aprisco anita ah bueno genial activa ven activo los permisos y es que activa tu micrófono y me ha activado el permiso activa tu micrófono voy a tener la presentación tu cámara hola como estas felicidades gracias bien contenta que bueno no pensé que iba a ser la premiada de esta noche pues mira así es la suerte así es la suerte eh hey estás como aprisco anita almoza tienes una reto si si estoy iniciando la actividad y bueno ahí vamos que bueno que bueno hazme un favor porfa ponme aquí datos tu nombre ponme ahí el correo y el número de contacto porque debo agregarte al grupo de whatsapp del curso agregarte a la carpeta drive que les mostré entonces pues nuevamente felicidades espero les saques mucho provecho al curso que bueno que estés iniciando en la actividad porque eso pues da ya muy buena señal de que lo vas a aprovechar mucho muchas felicidades muchas gracias muchísimas gracias vale buenas noches gracias